¿Cómo estás? Enojado. ¿Enojado? Estoy feliz. ¿Cómo enojado? Sí, porque no salió el viaje a Rivera al final. Gracias, loco. Estoy bien. No salió el viaje a Rivera. Pero la gente ni sabe que te ibas a Rivera. Bueno, claro. Yo de la nada ayer volvió a resurgir. Esquizofrénico, eh. El viaje a Rivera. Y bueno, después las condiciones, gracias. Del viaje era mucho mejor no ir, lamentablemente. ¿Qué era? ¿Micro si no? No, no. O sea, teníamos auto, éramos cuatro, pero había varios temas. Uno era que teníamos que salir a las dos sí o sí, por uno de los que iba. Entonces íbamos a estar muy apretados. La segunda es que manejábamos a las ocho. Éramos dos de los cuatro que manejábamos nomás. Y yo personalmente nunca hice ruta. Y no lo ibas a pensar. Y en Tacuarembó está lloviendo hasta la chota. Y en Rivera también. Y es de noche. Entonces, ¿viste? Prefería no jugármela. Y digo, vamos a lo otro más tranquilo, con más tiempo. Además, ¿qué partido es? ¿Nacional? Frontera-Rivera. Claro. Con todo el mayor de los respetos, ¿no? No, ya lo sé. Era por la experiencia. Pero hoy agarré y dije, en lo que sí tocas era algo. Y me tatué. ¿Eh? Sí. ¿A dónde? En el brazo. A ver. Este tipo... Oh, mirá el tatuaje. Mi abuela. Ah, boludo. Muy bueno. Es un estilo diferente. ¿Tu abuela sabés? Sí, ya lo sé. Es un estilo diferente porque yo los tatuajes que tengo de imágenes son la fotografía en sí tatuada. Y agarré y dije, quiero hacer un dibujo. Que sea tipo de dibujo, ¿viste? Claro. Con el borde y todo. Y me gustó, me gustó. Hacía tiempo no me hacía un tatuaje medianamente grande. No es tan grande, pero tiene su tamaño. Está bueno. Qué calor, vos. ¿Sí? Sí, tuve el Palermo. ¿Pero estuviste en la calle? No, tuve el sol en el Palermo que pega de frente el sol ahí en la colina. Vos te iba a decir, estás quemadito. Te lo juro, por ti vos te lo iba a decir. No, pegó. Estuve dos y medio del partido, imagínate. Ah, ¿ya laburaste? Vengo de ahí. Uh, boludo. ¿Estás más cansado? ¿Te cortaste el pelo? No. Ah, estamos abajo. Ayer estaba medio revolucionario. Me corté el pelo, sí. Ah, este. Tienes razón. Fui a un peluquero temprano. ¿Hoy? Sí. ¿Y no te olvidaste? Me olvidé. Me olvidé, me arranqué muy temprano. ¿Che, te saludé? No, para nada. ¿Qué haces, boludo? Qué placer verte. ¿No te tirarías un degradé al acostado? Yo ni pedo. Yo me siento el peluquero y no le digo nada. Le saludo y charlamos de la vida. En este caso me contó que se fue a correr los 42 kilómetros de Buenos Aires. Puf. ¿Cuántos? Tres horas, dos minutos metió. ¿42K? La Maratón de Buenos Aires. Una bestia. Una bestia. El Seba. Y que... El Seba, un fenómeno. Y que estaba contento porque... Por un lado estaba contento porque le alcanzó el tiempo para inscribirse en la Maratón de Boston. Que tenía que hacer menos de 3-10 minutos. Pero estaba un poco triste porque él sentía que podía hacer menos de 3 horas y no lo bajó las 3 horas. ¿3 horas cuánto? Hizo 3-2 minutos con 43. Ah, sí, repodía. Bueno, igual pará. Son casi 3 minutos, boludo. Es un tiempo, eh, corriendo. O sea, ¿cómo pará? ¿42K? La barbaridad es... Boludo, pero pará, pará. Ah, claro, sí, obvio, obvio. ¿Verdad que son 2 minutos y 3 minutos? Claro, corriendo. Claro, el tema de esa distancia es que no la podés practicar, no sé, semanalmente, es muy difícil, capaz que una vez por semana, pero son 42 kilómetros. Yo cuando hacía 10, era todos los días hacer 10 kilómetros, 10 kilómetros no es nada. Bueno, pero me parece que deben entrenar parecido, ¿no? No, creo que hagan 42 kilómetros todos los días porque me parece inhumano, no lo sé, pero imagino que un 10... No, 10 seguro que sí, 10 es recontra posible, o sea, yo lo hacía y empecé enseguida. Y jugarán a bajar ese tiempo, no sé, no sé cómo es, boludo. ¿En cuánto hará 10 kilómetros? Y más rápido que el promedio que podamos hacer. 40 minutos, nada. Me dijo que en 42K, él trata de hacer un promedio por kilómetro de 4 minutos con 10, 12, 15 segundos como mucho. Ya si se le va arriba de 4 con 15, se calienta. No, pero 10K mucho menos. ¿Un kilómetro? Claro. Claro, porque no necesita guardarse tanta nafta. Y me dijo que las condiciones climáticas en el último que corrió en Buenos Aires no eran las mejores. Boludo. Mucha humedad, mucho calor y que había estado paseando dos días antes con la señora caminando por todo Buenos Aires. Claro, y mató un poco de gama. Y todo eso le dejó una balbazada. Esto fue el sábado, creo, o el domingo, ahora no me acuerdo. Creo que el domingo. Y me dijo que todavía está recontracargado de los cuadros. Sí, boludo. A mí lo que me llama la atención, viste que a mí me gusta flashear constelaciones, estrellas, evolución humana. Boludo, cuando yo subí la montaña, las montañas que subí el verano pasado, no la anterior, usted me conoce. Yo soy un tipo que bastante, si bien me entreno y todo, maltrato bastante a mi cuerpo. Con el humo, con el sedentarismo, todo. Boludo, ¿y el cuerpo aguanta, viejo? Hoy. Pero una locura, boludo, una locura, una locura. Y claro, después, yo cuando jugaba al rugby, una vez un loco me dijo, vos pensás que venimos, también refaló, pero pensás que venimos de los nómadas. ¿Nómades? ¿Nómadas? Nómadas. Es lo mismo. Que, boludo, claro, su vida era correr y correr y correr y correr. Y esto también, boludo. ¿Cómo vas a hacer 42 kilómetros? No, pero el tipo... ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas? Tres horas. Tres horas corriendo, boludo. ¿Escuchás eso? Mi peluquero. Ah, tu peluquero. Ah, va, está, tío. Tres horas corriendo, boludo. Pero, boludo, hay gente que hace 42 kilómetros. Ya sé, ya sé. Y te tenés que entrenar mucho. Pero digo, la capacidad. Yo hacía teatismo y cuando yo hacía teatismo era como que se hablaba mucho de cuándo alguien va a romper las dos horas en maratón. O sea, va a lograr hacer el maratón en menos de dos horas. ¿Maratón de 42? Claro, 42, 195. O sea, 42 kilómetros, 195 metros. Que es la distancia de un pueblo de Grecia a otro que es un mensajero que fue... ¿Fue la distancia de vida? No, no sabía. ¿Por qué es una maratón? No. ¿Por qué es la distancia de un mensajero que en tiempos de guerra, ponéle igual, lo tenía que avisar a alguien, tuvo que correr toda esa distancia de, no sé, poner que de Atenas a creo que la ciudad que se llama Maratón? Exacto, Maratón. No, no era el loco que se llama Maratón y muere cuando llega. Lo corrió más latón fue el que corrió de los 41 kilómetros. Ok, ok, por eso se llama Maratón. No se vieron los pormenores, pero era algo así la historia, ¿sacás? Y por eso la Maratón es exactamente 42 kilómetros, 195 metros. Exacto. Y un loco la hizo una hora 59, un queñata ahora hace poco. Kipchoge o algo así. Menos de dos horas. Mirá. Sí, una hora 59, boludo. Creo que tienes que correr el kilómetro a... Dos minutos. Menos de tres minutos, ¿sacás? No, pero... Yo creo que no puedo correr uno a esa velocidad. Pasa que claro, los tipos se entrenan esquivando el nivel en España a la escuela, boludo. Vos, literal, corren 10 kilómetros a pegar un pozo de agua, sacá a tomar agua. No, pero es verdad, es verdad. En ver, aquí os con comprarse una agüita ahí para almorzar. No, y lo hace descalzo, boludo. O con la zapallita. La zapallita. La zapatilla toda rota. La zapallita. Acá está. Yo vi una publicación... Vayan dejando el me gusta, estimados, ¿eh? Adelantemos tarea. Ah, vos capaz que la conocés porque creo que es amiga de humor. Romy, sí. Romy García. Romy García. Fue ayer el cumpleaños, feliz cumpleaños. Mirá. El cumpleaños. Pesito grande. Yo la llevo en Instagram hace tiempo, de las épocas en las que teníamos amigos en común. Corre con el viejo. Y dice, me declara adicta a correr. Sube fotos de ella corriendo la maratón de Buenos Aires. Mi segunda maratón, otro imposible alcanzado, otro pude militar de desafíos. Y no por completar la distancia, sino por haber disfrutado el camino hasta hoy, por volver a correr una maratón con una sonrisa imborrable, por haberlo hecho sola y más aún, por haber cruzado la meta llegando, mejor dicho, la llegada pensando qué sentimiento hermoso e inexplicable. Un deporte que te enseña todos los días que los límites están en la cabeza y que si conseguís que sea tu aliada, nada puede salir mal. Corran. Caminar cansa. Pone ella como... No, muy bueno, boludo, y vos sabés que la negra... Y hoy Seba me decía lo mismo, me dice, oh, estoy enfermo de esto. Mi madre está enferma. O sea, está enferma, me dice, y que habló con un loco que es un fisioterapeuta, que es un capo, que le contó que quedó muy cargado de los cuádriceps y el loco le dijo, escuchá, yo el primero de octubre vuelvo de viaje, te voy a someter a siete estudios, siete exámenes, siete pruebas, vamos a agarrarle la vuelta al coso. Y le dijo, ¿con qué championo corré? Con esto, no, te voy a dar un descuento para que compres los de carbón, que son los más pros que hay para correr. O sea, ya entras en la roca y no para más. Sí, 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 entras. ¿Con qué objetivo? Ah, él quiere bajar las tres horas en la maratón y después ir mejorándose. Claro, acá lo que está muy bueno es que en la pista de atletismo es muy barato y, bueno, lo digo porque yo lo hice, y tenés profesores arriba que saben mucho. Y hay tremendos gimnasios. Y para la gente, bueno, ahora la pista de atletismo está hace cuatro años de construcción de nuevo, ¿no? Pero cuando vuelva, en cinco años más, con esta intendencia... Es tremendo lo... Eso es cualquiera, lo de lápiz, perdón. No, no, es muy extraño, es muy extraño. Es cualquiera. Es hace dos años fácil, ¿no? Los atletas están todos re quemados porque hace, creo que, 555 días, está cerrada. Y ahora dicen que para diciembre. Yo tengo clases en la de Prado ahora, que es la otra que hay en Montevideo. Y no tiene, tipo, ni las mitadas acá, tipo... ¿Cuánto tiene? De hecho, para los lanzadores de martillo, creo, por ejemplo, y de jabalina y eso, no tienen dónde entrenar, creo. O por lo menos yo no veo una... La de Centenario tiene... 500 metros, ¿no? ¿La pista? 400. 400. Es la normal, todas son de 400. Ahí va. Pero... Claro. Pero lo que tiene que... No, pará. ¿La pista no tiene 800? No, no, no. 400. Ah, está bien. 800 son dos metas. Ah, bueno, 400. Lo que tiene la de Montevideo es que tiene campo. O sea, las pruebas de campo se hacen en campo. La del Prado tiene una cancha de hockey en el medio. Claro. ¿Entendés? Entonces, no, las pruebas de campo están como medio distribuidas ahí en la pista. Y la de Trocally no se usa más tampoco, ¿no? La de Trocally no creo que no. Hay una pista, pero... Sí, sí, sí. Obvio, la vi, pero nunca la vi usada. La del Parque Valle, claro, tiene la parte del medio que es un campo gigante abierto. Y ahí podés hacer... Es más, ahí está la arena para hacer el salto largo. Por eso, por eso. Es como una pista profesional. Claro, claro. Yo cuando estudio, ahora le digo, estudié, tipo, más o menos cómo es una pista. Y es como la de Parque Valle. Claro. Bueno, sí, en los Juegos Olímpicos... Que aparte tiene el nombre de mi tío Abuelo, por lo tanto, me subo a la lucha. Cuiden mi apellido. ¿Qué vas a hacer móvil allá en CDS? Tres y medio, yo lo cambio en el siglo y estoy a la orden en el guarda con esto. No sé. ¿Por qué sería dejarse tirado, Seba? Mañana. Mañana. Hoy también hay móvil ali, pero otras características. Perfecto. Acá en la zona. Me gusta más variedad. Y te has razón, Santibino. Me voy a callar un poco. Che, mañana toca Manumi. ¿Por qué? Buen tema sacó, boludo. Bueno, te voy a decir a ella, pero no la vi. Sí. Manumi estaremos ahí, los invitamos, el link de las entradas está en su perfil. Bueno, este va a estar chill, ¿no? Es rutera, Manumi. Sí. Yo en la ruta escucho su disco. Yo no sé, agarra mucho ruta, pero... Bueno, pero te tomás un Bondi. Por ejemplo, si te ibas a Rivera, en Bondi, es rutero. Es rutero, es rutero. El Juano es rutero. El Juano es muy rutero. Para mí el Juano es nochero tomando algo de tránsito. No, muy tranquilo. No, pero algo tranquilo, algo muy tranquilo. Bueno, puede ser. Algo muy tranquilo. Y con un amigo, ni siquiera pareja. Puede ser que sea rutero. Sí, Juano. Es rutero. Porque es corte de cuando estás medio contento, así, yendo para afuera, pero medio tranquilo, todavía corte de... Es tipo... Te calma un poco la ansiedad y todo, de llegar. O sea, acá va el bifo de una ruta. Es tipo cruzando el charco, boludo. Bueno. Los temas del Prina, que no son trap, son rutero. Bueno, él no puede ser fanático. Con el mayor no lo respeto a la ruta y a toda esta música. ¿Qué haces Luca Dotti, hijo de puta? Luca Dotti, hermano. Hola, Sanducero. Lo que me estoy riendo con los gurises, con Luca Dotti, con Nacho, todo. En el fútbol. Es espectacular. ¿Raj? Pero va al fútbol. No, no, en el play. Siempre me quedo afuera los grupos por... Ayer éramos seis y Nacho Buceo estaba y como no tiene el juego, le empezaron a compartir pantalla. Miraba. Y miraba. Ah, Nacho. Yo le decía, Nacho, duriste, no seas tímido. Nacho, con el mayor lo respeto, hay que hacer algo con el play. No, ahora el mes que viene se compra el play. Así que está. No, pero no te lo compro, pero no estés mirando a pibe jugar a la play. Hace alguien, joder. Estaba en la llamada, estaba en la llamada. Hace alguien. Estaba en la llamada, por lo menos. Lo único que digo es, a mí me cuesta mucho escuchar canciones en la ruta sin batería. O sea, canciones acústicas. ¿Me explico? Sí. Me cuesta, me cuesta, me cuesta. No te gusta, dijiste, perdón, perdón. ¿No te gusta? Me cuesta mucho. Yo necesito la batería que me vaya haciendo, que me dé un poquito de adrenalina. Claro. Un domingo de tarde, paseando por la Rambla, sí, está bárbaro. Pero hay muchas canciones que... Sí, pero boludo... Se me ocurre un montón de artistas. Que Sofi los ama en la ruta y yo los detesto. Dame dos. Y es motivo de conflicto. Dame dos. ¿Camilo? No, Camilo no. Yo ahí... En la ruta no. En la ruta no. En la ruta no. Pero no tan cabones vos. Camilo sabe menos. O sea, la gente que le escucha, que le acurta, pero... Camilo cuando canta con otra gente, tipo Tattoo Remix, con Rau, la sube. Pero fue hace mil años Tattoo Remix. Mano, yo estaba en el ciclo básico todavía, mano. Fue la pandemia. Tampoco fue hace mil años. Fue la pandemia. Cuatro o cinco años fue, boludo. Yo me acuerdo estar en el Suárez cantando tú, tú. ¿Qué más? ¿Qué más? No, artistas, no sé. Se me ocurren algunas canciones. Me encajan algunas versiones acústicas. ¿Yakula? Charly. Y no, loco, no. Ponemos una batería. Ponemos una guitarra eléctrica. Conocido de la pastilla del abuelo, épico. Épico. De hecho, muchas canciones de ese acústico son mejores que las originales para mí. ¿Vos decís versiones? ¿El disco que llama versiones? No, es algo que está en YouTube, que tiene un corte de un corazón y un cable. Muy famoso, muy, muy famoso. Es horrible, porque es motivo de conflicto permanente cuando nos vamos con Sofie. La pastilla del abuelo, boludo. Sí. Tienen corte, unas versiones. Sí, sí, doctor Apolo. Doctor Api. El hermano chico. Che, ¿por qué es que es Polo? Ah, no, doctor Apolo es la abogada del programa. Algo de la doctora era. Menguini, hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Estoy muy para abajo, estoy muy mal con el FIFA. ¿Cómo? Estoy muy mal con el FIFA. ¿Vos estás jugando y no juegas con nosotros, boludo? Estoy jugando Ultimate Team, lo que pasa. Y nosotros también. Vicheado, vicheado. Pero de las seis, ¿cómo cuánto juegas? No, o sea, metemos rush en el Ultimate Team. O hacemos llamadas y solo nos quedamos hablando y jugamos con nosotros. Estoy muy frustrado. Es un juego de mierda, porque cambió mucho, mucho más defensivo que el año pasado. O sea, el FIFA en general, y te meten la línea de cinco atrás, estás 80 minutos. A mí me gusta, ¿no? Me gusta el juego. Ay, qué pesado. De la universidad del fútbol. De la universidad del fútbol. ¿Vos no notás que los jueces están más permisivos? No, yo pagué. Yo invierto en Conmebol. Ah, lo he visto. No, pero vos. Ah, quedaré a jugar, boludo. Estoy destrozado. Estaba jugando a Raywolf. Acá, para el que sabe, te dejo afuera. ¿En qué edición estás? Arranqué séptima. Por el año pasado. Sigo en séptima. Totalmente trancado. Ah, bueno, no estás tan bien. No junté ni los puntos para la recompensa. Estoy pasando muy mal. Estoy pasando la vuelta. ¿Cuántas recompensas son hoy? O sea. Claro. Tenía que gustar 45 puntos, que son 15 victorias. Estoy en 28, 30, un desastre. Y estoy muy frustrado, la verdad que. ¿Squad ha jugado? Sí, pero para la recompensa nomás. Pero eso. Pero es un toque. Son 12 partidos y son buenas recompensas, boludo. Pero no. Capaz que ese es el error, aparte. No haber jugado a los squads para ya tener algo más digno. No, pero lo jugué. O sea, estoy bien. El problema no es... Tengo un buen platel, incluso todo. El problema es que veo la línea de 5 en frente contra el volante y ya no sé qué hacer. Pregunta ignorante. ¿Es exactamente lo mismo jugar en el play que en la compu? Sí. Sí, sí, sí. ¿Has hecho SBC? No, no, no. Pero eso. Estoy muy frustrado con el equipo 5-4-1 que te agarra de contra, 80 minutos, te pate una vez al arco de contra y marchás. Bueno, a mí me pasó eso, en gran parte creo. Viste el play este que me prestaron, que lo tengo que volver hoy. Sí. Quise probar con el NBA, me comí un 26-4 en el primer cuarto, largué. Ya está, sí. ¿Online? No, ni eso. Contra la máquina. Sí, me puse a jugar en los play-offs y lo puse en un nivel que no era el mío y largué. Después me agitó el trellis para jugar clubes pro del 24, o sea, que es la resaca de lo que va quedando, porque ya la gente está... Y sí. ¿Todo el mundo ya lo tiene? No, no, no. Pero si no lo tiene, no juega más al 24. Que lo aburreo, ya lo hició. Ya está. Aguantás para agarrar fuerza para el otro. Y nos comimos cada comida, el otro día jugábamos tres partidos, 6 a 1, 4 a 0. Pero ahí vos sos dos, ¿no? Pero eran dos, agarraste la máquina, o sea, agarraste todo esto. Primero yo y los otros dos él y nos comimos la comida igual. Pasa que la dos es difícil. Muy difícil. Y más a esa altura que ya todo el mundo tiene la media en 90. No, y aparte yo, la verdad, yo no jugué nunca, jugué muy poco al FS24. Y él jugó más, pero jugó más, pero con dos es difícil. Antes, en las FIFAs anteriores, cuando jugábamos de a 2, nos la bancábamos. Claro. Pero ahora no. Cuando juguemos te voy a agitar, boludo. Agitame. En el grupo de WhatsApp somos 10. Claro. No siempre estamos los 10, pero... El Rush está muy bueno igual. El Rush es... Para mí el mejor modo. Es un fútbol 5, para que no sabe. Es un fútbol 5. El tema del Rush es que yo ya agarré todas las recompensas, entonces... Claro. Juego por amor no va, en realidad. Es medio boli, pero ya está divertido. Y después está el otro que está bueno, es el Seasons de a 2. Las temporadas. Con cuadras normales. Claro. Y puede jugar en Lugos. Hace mil años. Eso es más de... Con todo respeto, más de veterano, ¿no? Un poco más de... ¿Puedo decir? Sí. Jugar temporada cooperativa me parece que es añorando el viejo modo carrera un poco. Me parece que vamos por ahí. No, nunca jugué en Lugos. No, nunca jugué en Lugos. Yo no... Yo pasa que... Cuando las últimas veces que jugo... Pasa que al tercer partido ya está. Jugado día y queda ahí muerto. Sí, claro. Puede ser. Me parece que no. ¿Pero qué liga estás haciendo? Lo que me toca. Tengo un poco de Española, tengo un poco de Premier y tengo un par de femeninas. Ahora ya lo logré, pero me costó muchísimo entender la química, boludo. Claro. Pero claro, el FIFA 20 de la química era el triángulo, ¿viste? El triángulo. Ahora ya no. Igual me gusta más ahora porque podés tener... Te permito más variantes. ...una liga totalmente lejos y te suma igual. Te permito más variantes. Bueno, así que se quiere, él no se va para Rivera. Bien. El partido igualmente va televisado. Pero el sábado sí voy para Flores. El sábado vas para... Voy para Flores con Nacho, un amigo de Nacho y estoy gestionando por un amigo mío. ¿Es en el campeonato elímico del partido? No. Eso es en Florida. Para empezar eso es en Florida. El estadio La Valleja se llama. Pero para, Boston River no jugaba ahí un tiempo. ¿En Flores? Sí, yo fui a Flores. ¿En Trinidad? Sí. Yo fui al estadio de Flores. No soy tan hincha de Boston, la verdad. A hacer un partido de Boston River-Danubio. Y por, como me parece que hay Flores. El año pasado fue. Puede ser, puede ser. ¿De nuevo? Y no. Si no tenés el operador. Bien. Bien, 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 bien. No, me lo dijo Neymes. Lo dijo. Que en 2022 Boston River fue local ahí. ¿En Flores? Sí. Puede ser. Un estadio que se llama. No, para mí no debe ser La Valleja igual, eh. ¿Cómo se llama el estadio? No me importa a nadie. No, si es para Antonio no debe ser La Valleja. No sé, pero la vida salieron 0 a 0. Así que va a estar divertido. Hasta que no digan el estadio. Por favor, no sé si. A Dalí lo perdimos. Sí, sí. Hasta que le caiga lo perdimos. Pensamos ir a pasar el día. Yo quiero ir a una parrilla. Una parrilla. Debe ser un poco más barato que acá. Sí. Sí, a comer. Y a disfrutar. Debe dar mil asados de previa, todo. Vamos a ver si puedo juzgar a Google. ¿No tenés nadie conocido, corte de alguno de los clubes? Sí, me escribí en Twitter. Ah, claro. No, dentro del club no me ha escrito nadie. No, 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 no. Eso, algún hincha. Yo igual, obviamente, una historia y una robada voy a tirar. Ah, sí, claro. Capaz que no. ¿La gente del interior le molestará que vayas o se va a hospitalaria? Para mí es hospitalaria. No sé, pero ellos no se van a contar. No creo que se agoten las de entrada como para yo dejar a alguien afuera. Claro, claro. Yo qué sé. Me como unos marrones, crack. Crack, buenísimo, dice Nacho. Feliz vegetariano. Claro. Y bueno, Nacho, hacete hombre, qué sé yo. Tengo un amigo que está, el otro día la deslizó. 15 años vegetariano, por lo menos. Y dijo que el cuerpo le estaba empezando, él sentía que el cuerpo le estaba empezando a pedir carne. Mirá. Y te imaginarás cómo estaba la banda. Y la banda, porque vos, yo que lo fui un tiempo, que de vuelta no fui vegetariano, pero no comía carne. ¿Cómo es? Eras un chantavo, venía y estabas comiendo una hamburguesa. ¿Cómo te explico? No, pero vos me agarraste al final, papá. ¿Cómo era el vegetariano este? Pa, qué humo. Ya veo que era humo. Ya veo que era humo puro, hermano. No, pasa que si vos hacés las cosas para que la gente te apruebe, bueno, yo la hago cosa para mí. ¿Pero qué era? ¿Hamburguesa? No. Hablaba de comer poca carne. Pero no era como un principio. Tuve un año sin comer nada y después comía mi hamburguesa. ¿Vos qué te molesta? Vos seguís comiéndote la pija que te gusta y yo como mi hamburguesita, boludo. No, pero si mi pija me gusta. Es la misma vaca. No estás entendiendo que yo nunca me dije que era vegetariano. Ah, era por salud. No, era por deseo. Por favor. ¿Qué te metés en mi vida? Dejame en paz. Vos comés lo que quieras, boludo. El tate de costado, el tate de costado había entendido cualquier cosa. Y claro, la gente como que tipo, no, no, comé, comé, comé. No quiero la concha de tu madre. Pero nada, capaz que alguien se enoja conmigo, pero nosotros que en el grupo somos todos carnívoros. En un asado, ver a un vegetariano. Y te regalás, pero bueno. No, no, a ver, no es un motivo ni de joda porque el tipo es vegetariano hace 15 años, o sea. No, pero claro. Pero sería una alegría ver qué vuelvo a comer. Claro, claro. O sea, la verdad que me encantaría estar en el asado. ¿Comió? No, no. Ah. Pero la carne del arrojo de los miércoles, el último miércoles, dijo. Pasa que hace 15 años come otra cosa. Ya está, ya le hiciste mucho bien al mundo. Igual, después también empezaron a decir, los que se hacen, los que saben. Sí. No, pero no podés arrancar con carne roja, arrancar con un pescadito, arrancar con un pollito, te va a caer como el orto, no sé qué. ¿Te reís? Eso lo sé. Yo una vez estaba de gira y estaba en esa etapa que, ponele que iba 8 meses, que ahí sí, no comía carne. Y fuimos de gira y yo obviamente estaba de bajón. Y estábamos por tocar en un lugar que estaban haciendo asado, Ale, en el campo. Para, el orto mata, ¿no? Y dije, está, ¿cómo? Y yo no te miento, me comí un pedazo, ponele, así. A ver, ¿cómo era el pedazo? Así. Y, boludo, terminé de tocar. Terminé de tocar, corte. Y estaba doblándome, me levanto la remera y tenía, corte, mi pecho, una bola y después mi panza, boludo. Horrible. Estuve retorcido así, tipo, 2, 3 horas. Pero sí, es real eso, boludo. ¿Por qué? Porque pensá que tu cuerpo está... O sea, se acostumbró a ser todo livianito. Todo livianito. Y vos le mandás, tipo, de la nada, grasa, carne y todo. Y aparte, comida abundante. No, dicen que hay que arrancar con carnes magras, digamos. Por eso es que... Se arroja blanca, pero carnes magras. No, es verdad que se dice... Yo no tengo idea, pero se dice que el pescado capaz que es lo mejor como para volver y estirarlo un centro, pero... Ah, qué paja, boludo, con el pescado, boludo. Con la fruta de rica, boludo. Teniendo una hamburguesa apartita. Lo malo del pescado es que no te llena. O sea, vos comés, quedás lleno y a la hora tenés hambre. No es muy rico, boludo. Sí, está marreado. A mí me gusta. Ojalá eso fuera todo lo malo, el pescado, ¿no? De verdad. ¿Cómo? Ojalá eso fuera todo lo malo, el pescado, pero... Claro. A mí me gusta mucho, en todas sus formas. Hervido, frito. ¿Hervido? Sí, me gusta. Se te deshace, boludo. Me gusta. En el casmo, mi abuela, en el sanatorio. En el sanatorio, en crisis. Un saludo, no queda mucho tampoco. No pasa mucho para nada. El prese va a poder decir ya. No va a ser más nada. En un poquito de tiempo. No, igual hubo una época que la gente estaba más vegetariano. Yo me acuerdo de hace unos años. 2018. Había más gente dispuesta. Creo que después un poco la gente se dio cuenta que o nos poníamos todos de acuerdo o no iba a tener suerte y de a poco se fueron bajando un poco. ¿Lo qué? Ser vegetariano. No, aparte matás a las plantas y sos vegetariano. Hacen mal al planeta. Yo creo que en un momento, al menos en mi entorno, había mucha más gente que decía no, sí, estoy tratando de comer carne. Y ahora ya la gente se bajó. Decía que se bajó la gente. Para mí, para no sé. No todo el mundo, pero hay gente que se bajó. Yo le dije que te voy a durar una semana. La mayoría de la gente que fue volvió. Es una realidad. Claro. ¿Qué pelotudo eso estás diciendo? Es una realidad. Que ya fue, que la gente no se hace más vegetariano. Que hay mucha gente que se bajó. Pero hay mucha gente que se subió bajero. Claro, pero en un momento hubo una ola. Todo el que después volvió, casi todo el que después volvió. 100%. Terminó volviendo. A mí lo que me llama la atención de este tema es eso. No mataron, no mataron. Eso, eso. Cómo el ojo crítico de quien come carne libremente es corte como... Ponele que sos vegetariano, ¿no? Y ponele que hay mengini. Y tipo, te ven comiendo un chorizo. ¡Ay! Pero estás comiendo carne. Sí, boludo. ¿Qué te molestas? Eso es lo que más aprendí con mi proceso. Que por eso me fui entendiendo mucho. Y ya me chupa la pija lo que me decían en un momento. Es tipo, vos, loco, no me rompas los huevos, boludo. Es tipo, todo el tiempo estar viendo qué hace el otro. Al margen del comentario de Mati, que sé que es para la mesa. Todo el tiempo estar como viendo lo mal que hace el otro. Y tipo, boludo, si vos lo estás haciendo... ¿Qué te molesta? Pero lo dicen desde la sorpresa. No, 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 no. Te lo dicen para que seamos, no, no seamos supócrita, boludo. Se dice corte para sacarle la careta al otro. Ah, ¿viste hay que comer si te haces el vegetariano? ¿Y sabés por qué es? Porque en realidad lo correcto sería ser vegetariano. Entonces el que no lo hace, tipo, dice... Es autodefensa. Como todo es una mierda. Yo no sé si están así igual. Si lo correcto sería ser vegetariano. Yo lo sé todo. Si lo pensás es lo moral. Sí, sí, no sé. No, pero por todo. Hasta salud. Saludad la mente. De verdad. O sea, no sé. No, no, no. Pará, pará. Acá mi amigo está pensando en volver a comer carne por salud. Claro. Porque se está matando con ejercicio y sienten que le faltan proteínas. Y bueno. ¿Puede ser? Sí. No sé la dieta de tu amigo tampoco. Porque hay físicos culturistas que son veganos, de hecho. Mirá. Sí, obvio. Claro, hay mil documentales, boludo. La información está, está. Pasa que es más rico, la verdad, boludo. ¿Qué vamos a hacer? Ser carnívoro es como entregar el orto. Te gusta y podés dejarlo un tiempo, pero siempre volvés. Mirá. Es una... No, no soy vegetariano, Jarelo. Pero igual es verdad, sí, que... Claro, yo creo que una vez que te... Porque, ¿qué pasa? Vamos, en principio, ¿no? En la mayor parte de los casos. ¿Por qué uno se hace vegetariano? Por los principios de los animales. Hay gente por salud igual. Pero en la mayoría de los casos. Hay varios, mirá. Hay factores por salud, hay factores ideológicos. Principalmente por ideología. El mío fue ideología, pero no por los animales. ¿Por qué? Por la industria. Pero la industria no de la carne, sino de los fármacos. Que ahí está la beta de todo el negocio este que está. Por la duda, quizás viene alguien a poner una técnica. Porque yo creo que pasa mucho eso de que te señalan, te miran al vegetariano para ver si, tipo, te diste vuelta. Desde que de un momento a otro no te importan más los animales. Claro, y tipo, pero ¿qué me juzgas, boludo? Si, ponele, si hablando en los términos que la persona que critica habla, es tipo, bueno, pero si vos te cagás todos los días en eso, dejame a mí que hago un esfuerzo o hago mi lucha y uno o dos días a la semana. Esa es una manera de decirlo también. Salvo que el vegetariano diga, che, che, está re mal eso y nunca voy a comer y nunca voy a comer. Pero la gran mayoría no es así. Este amigo que me estoy haciendo referencia, jamás en su vida, es más, él tiene una parrillita en la casa y ha cocinado carne en su parrilla para los otros, ¿entendés? Claro. No, eso es una fuerza de voluntad. Pero está, boludo, pasa que cuando vos lo haces por vos, cuando vos lo haces por vos, no tenés que demostrarle nada a nadie, boludo. Yo estaba re tranquilo con eso, corté, ponéle a mi familia y a eso siempre le dije, mirá, voy a dejar de comer carne, pero cuando me pinde como una muestra no la va a comer. Y ni vos, porque también es una paja, boludo, ponéle, para mí en su momento era una paja. Hacer esa lucha que no me costaba porque ya en un momento corté y ya después, es verdad que durante mucho tiempo hasta te repele un poco. Pero alta paja, tipo, estar haciendo eso que una vez me quiera dar un gusto y tipo, tenga tres pelotudos que siempre eran mis amigos, tipo, Ah, pero al final, viste que comés entraña, ponele sí, y la reconcha de tu madre, y, y. Claro, es como que te estás rehabilitando y tuviste una recaída. Claro, boludo, vení y bancáme, o si me vas a criticar ETAF, aplaudime cuando haga la lucha, hijo de puta. Yo me di cuenta que nunca podría entrar en esa, o por lo menos no ahora, cuando trabajé en una carnicería, vi de todo, olí de todo. La vista saca, sacándote una ternera de las muelas. Una milanesa, boludo, sí. Y mirá que, sobre todo, olor. Ay, lo dejo. Igual, con el mayor de los respetos, con el mayor de los respetos, lo digo, tanto el vegetarianismo como el veganismo es una corriente cultural que ha ganado muchos adherentes en los últimos años, no sé cuántos. Obvio, pero ¿por qué el respeto? Sí, obvio. Esta charla. Sí, sí, un saludo para el mío, ya va ahí. No quiero decir moda, porque ya es una moda. Después vamos a estar debatiendo la reforma de la jubilatoria. La palabra moda te da un rótulo fuerte. Y, perdón, y vinculado a esto, te engancho el colectivo LGBTQ+. Uy, ya nos fuimos. Era un poquito más. No, 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 andá con él, andá con él, andá con él, sacá. Sí, no, 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 no. Pero lo digo y me hago cargo. Hemos de la itadura. ¿Cómo pina de penades? No, ayer fue terrible, lo que vi ayer fue terrible. Vos, cualquier. Pero lo digo en serio y no lo digo mal. Pero digo, yo es como que son voces de minorías que se alzan y cada vez... Qué bueno lo digo. Y lo digo en la UN, y cada vez son menos minorías. Porque cada vez son más. Y como la marcha va trayendo a la... La marcha de los tres árboles. Qué rica mano, vamos río. El video de Twitter que me van a meter va a ser espectacular. Sí, sí. Un saludo ahí, ch. Este... No, pero hablando para salir un poco, ¿no? Hablame de Anubio. ¿Qué dice el 9 de Anubio? ¿Cómo está? ¿No crees que no hay que salir de ningún lado? Pero el tema de ser vegetariano. O sea, a mí me pasó en un momento, arrastrado por mi entorno, a planteármelo. Decir vos. Pero me pasa que digo... O en su momento decía, vos, por más que yo me haga... Es todo tan grande. Sí, eso sí. El cambio no lo vas a hacer vos. Claro. O sea, o nos ponemos de acuerdo de todo. Pero no es por vos igual. Es como tirar un papel a la calle. O sea, que vos tiras el papel a la calle o no nos va a afectar en nada globalmente. Pero en tu conciencia capaz que... Además las hamburguesas estaban bien. Perdón, estoy muy hablador. Con esto yo me caigo un rato. Sí, el cambio que quieras ver en el mundo. Si me lo vas a hacer. Les puedo compartir un pensamiento que ayer tuve en el ascensor, volviendo de mi ritual de salir a estar más tranquilo. No, amigo. ¿Cómo no? Dije, a partir de ahora me va a importar lo que me... O sea, yo siento que soy una persona que no me importa mucho lo que me digan. Qué poderada que estás, Nacho. Me va a importar lo que me digan 10, 15 personas. Mi familia y un par de amigos y nada más. Los que yo no les comería las ex, digamos. Es como el mismo círculo, pero para otra cosa. Igualito. Más al lado. ¿Te da importar lo que diga quién? ¿Tu familia y algún amigo cercano? Mi familia, o sea, los Prina que viven en mi casa, justo a mi madre. La negra. Ricky. Ricky, Luli. El perrito. Y hasta ahí. No, no. Santi, Tiago. Dale, ¿a qué le querés llegar? No, no, eso. Simplemente eso. Dije que quería compartir un pensamiento que... A partir de cualquier persona, fuera de esas 10, 12 personas que chupo un huevo. A partir de este momento, me importa cero. Siempre siendo respetuoso y todo, ¿eh? No es que te voy a decir, hey Lali, chupame la pija, bueno, no importa lo que vea, ¿no? Y si es, por ejemplo, algo de música, no sabrán un par más, tipo... Y... Que valoren mucho su música. Pero no, yo hablaba de mí. De que piensen de mí. Como tu persona, tu persona. Pero eso es un adherente. Eso es un adherente. Yo digo de mí, de mi ser, de cómo soy, cómo actúo, cómo pienso. Así que nada, eso. Listo, ahora me callo hasta las cinco, ¿no? Che, a mí me quedé un poco de pendiente, ¿no? A ver. Recordemos que yo soy vegetariano. ¿Vos sos vegetariano? Me quedé escuchando atento la charla porque me pareció un gran ejercicio. ¡Muy bien, Neym! No me lo esperaba, ¿eh? No, pará, pero una cosa. Todo, todo, Neym. Dale, dale. Te quedan muy bien los Lain, ¿te neymes? Sí, sí, más juguetón de eso. Excelente, Neymes, ¿cómo lo participó? Sí, 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 lo vasando. Excelente, ahora ponen en punto, Neymes. Yo creo que es verdad que hubo un auge del vegetarianismo hace unos años. Para los que criticamos. Que eso tiene una cosa buena, que es, de alguna forma pone el tema ahí sobre la mesa. Claro. Como también después tienen, no sé si la cosa mala, pero como ustedes bien dijeron, la gente que lo hace por moda después lo deja de hacer. Pero al mismo tiempo nos podemos sacar del costado de que también le da más visibilidad al asunto, ¿no? Exacto, eso mismo es lo que decía yo y por eso nos hallé a... Es que no hay mala publicidad. Neymes, te hago una pregunta. ¿Vos sos fundamentalista del vegetarianismo? ¿Te molesta que alguien lo haga por moda? Sobre eso quería hablar justamente. Yo creo que ahora ya estamos en un momento que ya no hay tanta evangelización sobre el vegetarianismo. Ya está como bastante más normalizado el tema. Y no es como que la persona que es vegetariana, al ser la única en un grupo de 50 personas, va a tener que sacar la hilacha como para decir, eh, che, yo también soy vegetariano, miren, esto está mal lo que hacen ustedes. Ya no pasa eso tanto, ¿no? No sé qué les parece. Pero vos pensás que vos sos de los que piensan que está mal que la gente coma carne. No sé, en realidad... A mí me quiso pelear ahí el otro día estaba comiendo una burlesa. Partamos de la base, partamos de la base. ¿Cuándo te hiciste vegetariano? En 2020. ¿Y por qué? Fue por una cuestión de que realmente me di cuenta de que no necesitaba... Hizo mierda la pandemia, ¿no? Que no necesitabas... Había que llegar como así, ¿no? No necesitabas que murieran otros héroes. Era vegano en 2020 y después fue. Tomaba agua... Hay varias razones. Sin esto me quiero extender un poquito. Dale, Dale, Mataracito, tenés tiempo. Yo en realidad toda la media comí carne. No comía nada de vegetales, nada por el estilo. O sea, me gustaba lechón, cordero, pescado. Sí, sí, sí. Mi abuelo le cortaba el pescuezo a la gallina en frente de mí. O sea, de todo, ¿no? Se cogía los chanchos antes de comérselo. Capaz que es algo innecesario, ¿no? El tema de la... De hecho, yo tuve un chancho que yo lo tomaba como una mascota y después ese chancho fue chorizo y yo lo tomé. ¡No, no, no! Yo lo sabía, loco. Yo lo sabía. Ahí está el trauma, ¿no? Cuando se enteró, dijo... No, hermano, bueno. Que el pa' descanse to' lolo. Pa' está. Chorolo fue después. No, estoy rapidísimo, estoy rapidísimo. Bueno, la cuestión es que mi proceso pasó por varios lados, en realidad. Primero, siempre fui muy bichero y me parecía un poco raro como decir, bueno, sí, hay que salvar a los perros. No sé, el vecino le pega al perro y le cago puteada y después yo me como un cacho de carne. Sé que hay una, no es tan así, no es tan blanco-negro, pero hay unos matices ahí que hay como que rever. Y después también me pasó que fue como eso, como ya, me parece que ya no es necesario comer carne. Se puede no comer carne perfectamente. Y empezó un poco con un reto personal de una semana sin carne. Lo despedí con una tremenda hamburguesa, por ejemplo, el último día. Y iba a ser una sola semana y bueno, hasta ahora son cuatro años. Mirá. Bien, Neym. Bien, Neym. ¿Te vas a hacer una pregunta? ¿Te sentís superior a nosotros? ¿Te sentís superior a nosotros? Sí, obvio. Perfecto. No, está bien. ¿Para vos se superpone el hecho de decir amo a los animales y comer carne? Sí, sí, todo. No, no tanto igual. Ah, boludo. No, no, hay cosas en el cacho. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque para mí es algo que nosotros, los carnívoros, elegimos pensar. Pero si lo analizás fríamente, boludo. Amo a los perros y a los gatos. Sí, sobre todo lo segundo, ¿no? Nada que ver que haría sido una mujer, sacaba en el estilo 21. Pero por los gatos, ¿no tenés un gato? ¿Vos no tenés un gato? ¿Vos no tenés un gato? No tengo ningún gato. ¿Tú conquistas? Qué fuerte decirlo así. ¿Son un objeto? ¿Son un premio? ¿Qué? ¿Tus conquistas? Mentira, yo dije la gente que amo. Ay, compañeras de vida. ¿Qué? Sí. Claro, yo no amo a la vaca, dice Tonga. Está bien. Para mí, sí, bueno, está. Pero bueno, clasifico River. Bien. ¿Lo vi, cheví, en primer tiempo? Partido de mierda fue. Sí, horrible. ¿Por qué tanto odio a Vidal, boludo? Porque habló. Y dejó habilitado a un tipo, se quedó nocido. Ahora había otro que habilitaba también. Sí, un piecito. Un piecito. Claro, el mismo se da cuenta. Cuando apenas entra la pelota, se gana la cabeza, como diciendo, ¿qué dice? Sí. Y es muy bueno el saltito del que no llega a cerrar, como diciendo, me clavaron. Pero en realidad, él no era el que habilitaba. ¿Quién? El que no llega a cerrar. No, hay un pie, hay un pie casi en el punto penal, por ahí. Claro, pero al que le gana la espalda, no lo estaba habilitando. Entonces, no es culpa de él, en teoría. Pero igual, Simón pone un pase impresionante. Impresionante. Y con Lidio define. O sea, está, vos decís, sí, era fácil. Pero la gran mayoría lo era. Me cae de risa ayer en ESPN, mirando en mi edad también después del partido, arranca no sé qué programa, y ponen, estaban pasando el resumen, viste, y la última del partido es un cabezazo de mierda, pero un cabezazo de mierda, que ataja a Armando y parado, que si ponía, no sé, al vello con los ojos vendados, también la agarraba. Si me ponías a mi espalda, me la agarraba. Cobró el vello de la nada, ¿no? Sí, sí, tranquilo, mi compañero, ahí. No, no, al contrario, la agarraba. Y después se dio cuenta que barrió y se puso el dejarlo, ¿viste? Claro, sí. Y el gráfico decía, eh, Armani atajó la última y River se metió en Jey. No, solo no vende humo, boludo. Yo creo que aparte le va a hacer hasta por la situación de Romero en Boca como para generar más eliente y más quilombo y más todo, ¿no? Sí, la van a hallar, ¿no? Creo que sí, lo mostramos contra un gran equipo que, como le dije, se preparó para ganar esta copa, a la final se la colocaron acá para ellos, y creo que nos paramos de igual a igual. El entrenador, el otro día, en toda su etapa que ha estado en River, nunca había hecho cambio en un clásico y lo hizo porque nos tuvo miedo, y acá nos venimos a parar de igual a igual y demostrar un mejor fútbol que ellos. Tuvimos la mala suerte que nos concretaron, pero nos vamos muy fortalecidos de acá, creo que hicimos una gran presentación, una gran copa, lo hicimos lo más largo posible, empezamos jugando antes de todo y terminamos acá. Creo que es un buen parámetro y esperamos que el próximo año sea mejor. ¡P! 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 Está bien, está bien lo que dice Arturo, pero está. Pero se la tomó toda. Que se la saque el mes, claro. Igual Arturo Vidal, tipo, totalmente necesario para el fútbol y para la Copa Línea. ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Qué lindo tener esa mentalidad, ¿no? Bueno, corte, no sé, ya ni ve, ¿cómo te va a tener me acuerdo? Ahora tenemos hoy de noche otros dos partidos, los dos brasileños. Creo que la primera es Mineiro Flu. Ya te digo. Y a segunda, a San Pablo Botafogo, que de ahí saldría el cruce del que se imponga mañana. Entre Flamengo y Peñarol. Exacto. Mañana, a repetir que va a estar Movilali presente, va a partir de tres y media. No sé si Movilali o qué, pero vamos a estar ahí a las órdenes para lo que el programa disponga. Bien, bien. Bozano no viene mañana, vos venís, Maguini. Mañana vengo yo. Hoy hay espacio. Hoy hay espacio Ignacio María González. Ah, bueno. ¿Tu ídolo? Mi ídolo, hoy tengo espacio con mi ídolo. ¿Ya has hablado con él? No, no. Nunca. ¿Estás nervioso? No, no es nervioso, pero me da miedo chuparle mucho a la pija. Hablándomelo y pronto. ¿Y ya has chupado con la pija? ¡Claro! No tiene nada más. Pero hay que tratar de mantener un poco el estatus, digamos. Me duele que no se hable del torneo más importante, que es el campeonato de clausura. ¿Qué partido? Chao, en serio. El Chao está bueno. Me duele que, con todo respeto a la Copa Libertadores, todo el mundo sabe que la van a la River. La van a la River con Zapardo, todo el mundo lo sabe. Lo más importante es el torneo de clausura. A Wander Danubio, partidazo, por seguir la punta, con un puntaje perfecto. Nada más para decir. El partido con Liverpool, realmente la pasamos mal. Figuras del momento. Dicen que fue terrible. La pasamos mal. Hicimos un gol y después, hacer un gol a los 10 segundos te lleva a después tirarte de atrás como loco. A sufrir 89.50. Yo iba a decir lo mismo. Me de puta madre. ¡Re tardes! Perdón, perdón, perdón. Pero eso te lleva. No ha partido más largo después, casi. Pero tal, lo importante es... ¿Estás ilusionado con la clausura o si no es posible? No, no quiero pensar porque, o sea... ¿En qué fecha te ilusionás? Y después Defensor. Hablamos de después y el otro día. Wander Defensor. ¿Qué tenés que ganar con 16? ¿Cuántos faltan? Sí, con 16. ¿Patar uno y ganar otro? ¿Cuántos faltan para esa? Ahora, Wander y Defensor. Que yo te decía una cosa y lo doy así con mucho respeto y espero que nadie se enfrenta conmigo. Ojo que después tenés que... ¿Ya tuviste un... ¿Wanderers y Danubio en el viernes del sábado o favoritos Wanderers? Yo... Lo digo porque así lo siento. A mí me gusta... Me encanta favoritos Wanderers. ¿Vas? Uy, pará, no sé para qué dije eso. Después me van a putear de vuelta. Te dije, ya tuviste tema en jardines. Así que, te da razón. Me duele Danubio. Me duele Danubio. Me duele la franja. Es una realidad. Y pará, y Totoa dijo que te preguntó, pero no me acuerdo la respuesta. ¿Cuarto en la anual o quinto en la anual? ¿Quién preferís ser a fin de año? Quinto en la anual. Quinto. Quinto en la anual. O tercero. Bueno. Tercero sería... Creo que ese es el objetivo ahora. Justo me encontré. Increíble. Estacioné el auto acá. Perdón, para empezar. Era un tema de batería. Dejé la baliza prendida. La cagué como un salame. Macho. Mirá, Prina, ¿eh? Sí. ¿Cómo sabés el auto? Estacioné el auto. Estás sin grasa ahí. A dos cuadras del canal. Y paseando al perro, ¿quién estaba? Bruno Damiani. Mirá. Y me acordé porque justo dijo tercero en la anual y Boston River está tercero en la anual. ¿Lo saludaste? Sí, claro. Un gusto, me dice. Y yo no, el gusto es mío. O sea, como que nos conocíamos sin conocernos. Claro. No quisiera Danullo, Bruno Damiani. No, pero... La tiro. La tiro. Es más, no se lo dije a él, creo, pero lo pienso. La partida de Emiliano Gómez, un jugadorazo. De honor. Para mí la hizo bien él. Porque Emiliano se tiraba mucho hacia adentro y lo dejaba él comer ese espacio para jugar. Y ahora él se puede tirar atrás y es la verdad. Es un 9 que tiene juego y tiene gol y tiene... Muchas cosas interesantes. Nunca jugó mal el Nacional. Tampoco jugó... La rompió, pero nunca jugó mal. Nunca decías, pa, qué perra. No, no, serio. Bien pedo. La peleaba toda. Me dijo que su préstamo termina en principio de diciembre y que tiene contrato con un Nacional un año más después. Y puede goler y ser útil. Son 5.000 dólares al mes más. Está bien. ¿Cómo? Y son 5.000 dólares por mes, por un año más. ¿Él? Sí. Pasa que en el Senati un quilombo no es igual. Sí, pero... No, 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 no. No sé nada. No creo que se que... Eraso Santander, por Dios vos. ¿Qué es eso? Aparte, si tiene menos de 28 años, al azarte no le gusta. No le gusta, claro. Tiene que estar desferiés. Sí, tiene que estar viejo, si no lo sigue. Cuanto menos se mueva, mejor. Qué tema, ¿no? La recuerdo conmigo. Y nada, la verdad, en la final se venía a buscar a Eraso, a Santander, se jodió Carneiro. También. Y hoy en día también en Botonrío la están rompiendo todas. No es la primera vez que pasa igual, ¿no? No. En el equipo grande... Bueno, no solo a Damián, el otro día hizo un golazo inverso. Hoy. ¿Hoy fue? Hoy lo realité. No, el otro día hizo un golazo y hoy capaz que hizo vuelta. Ya había hecho uno. Sí, el otro día es un golazo. Ah, claro, por eso. El otro día más hizo un golazo inverso y Axel Méndez que también está apretando la final. Hoy hizo un golazo. Enganchó de derecha para el centro y la cazó de sur al segundo palo. Está igual, igual el préstamo de él me parece acertado. Es muy chico todavía. Claro, o sea, Nacional iba a tener lugar. Y lo mismo Facundo de León, si querés. Sí. Pero bueno, está, el año que viene son jugadores que se pueden contemplar. Y simplemente, porque acá preguntaban algo en el chat, gracias Ratón. Sí. Hoy de noche se juega la última fecha de la Liga de Descenso de Básquetbol. Está divino el descenso. Va a estar divino el descenso. A partir de las 10 de la noche, Sallago refive a Colón. Si no gana Sallago, baja inmediatamente. Si Sallago gana, hay que ver qué pasa con Verdi Rojo visitando a Capitol y con Montevideo recibiendo a Tabaré. Si uno de los dos pierde, hay desempates. Si los dos pierden y Sallago gana, Sallago inmediatamente se salva. Así que va a estar lindo de verdad. Y allí vamos a estar. Y ayer estuvimos charlando con Emilio Tabada, 42 años, presidente y ascendido con Yale. Emilio es... Ascendió a la B. Sí. Claro. Él es el presidente de Yale y juega en Yale. ¿Verdad? Y juega con el hijo. Que es Joaquín Tabada. Bueno, soy el pibe. Que se le quema a Tabada y anda hablando. Que ahora con 17 años. Se fue a mitad de campeonato porque se fue para España. Él lo vino en las vacaciones de España, ¿sabes por sí? Algo de eso. Tabada. Tabada. Y... No, jugó contra la Nui, la rompió toda. O sea, sacaba una diferencia con 17 años que era... Bueno, August Góler nos estuvo acá sentado. Dijo que su generación, lo de Joaquín no es normal. No, es una locura. Y por qué juega... Con todo respeto, por qué juega en Yale? Porque el padre es padre. Me viene a romper los huevos en unos meses, por así decir. Y jugó para el equipo del cual debe ser hincha porque... ¿Y allá dónde juega? En realidad es una academia que juega en Junior y juega en la tercera división, en la Liga de Eva. Porque tiene 17 recién. Sí, hoy es un guacho. Y dicen que es bueno, la verdad. Y aparte, en general, el abuelo creo que fue bueno, el padre, ¿o no? Claro. Y... Esa es la institución dentro de... El padre es el Juego Nacional. ¿No? Hay dos tabuadas. Leandro es el Juego Nacional. El tío. Ah, ok. Pero el mismo apellido. Sí, sí. El hermano de Emilio, el Leandro. Incluso Joaquín, que es el sobrino de Leandro, pero es urdo como Leandro. Ahí ya me perdí. Emilio es derecho. Pero bueno, está. Bien. Yo me acuerdo de Emilio Atahua, pelado, vincha, Malvin. Primer recuerdo que se me viene. ¿Campeón? Sí. En ese momento Atahua era una locura. Y después pasa por Viva un tiempo y después él se transforma en el estandarte del crecimiento de Urunday Universitario. O sea, él está en Brasil, viene a jugar un metro a Urunday Universitario inesperado, sale campeón y después se queda varias temporadas en un Urunday que llegó a jugar semifinal de Liga, sin ir más lejos. ¿Sigue Nacional quién? No, no vuelve, no. Por lo que me dijeron, no vuelve. Se va a... Se queda en España, porque Atahua había estado Nacional en la innovación del plantel. ¿Ya? Joaquín. Sí, sí. Por lo menos los pibes. Vas a ir a Flores, al final el Totóa. Ahí va, che. Ahí va, ahí va. No, la conferencia de Bielsa. El sábado. ¿Te encontraste con Gonzalain hoy en la escuela? Porque en realidad... Sí, me parece que sí, o algo de eso. Lo que pasa es que metí a dolorario hoy el hombre. ¿Qué metí a dolorario? ¡Claro! Ah, antes de irme tengo una muy mala noticia para darles. ¿Qué? Me llevo la pelota de Basko, de abuena. ¿Te la llevas? ¿Y cuál es la buena? La mala noticia. Ah, bueno. No, con todo lo que jugamos todos los días. Está bien. Ya no se usa. Está bien, está bien. Ya no se usa. Y resulta que ayer me enteré... Que lo puedo vender. Me van a joder mucho, creo. A ver, que tenés un aro en el edificio. No, no. Que Sofi anda bien para tirar al aro. ¿Me enteré ayer? ¿Cómo te enteraste? Me contó de noche que no sé dónde mi madre había estado tirando y que sí, que ya andaba bien, que tiraba de muy chica en la cancha de Atena cuando iba con el padre, no sé qué. ¿Te contó? ¿Eh? ¿Te contó? Me contó ayer Sofi que anda bien para tirar al aro. ¿Y le creemos o hay que probarla? Y bueno, la manera que tengo probarla es al llevar la pelota. Vamos a ir a la plaza un día. Si no en boca una le digo, no rompa lo bueno, no me comás. Y la traes de nuevo. Y si no, es un planazo, boludo. Sacás a pasear a los perros y tirás al aro. Y la saco a pasear. Los llevo atados, los ato a una boluda y que se queden ahí donde yo tiro. Pero igual, ya con el solo hecho que le guste, ya podés hacerlo. Absolutamente. Y ella te la puede pasar de abajo y tiran a dos, no importa si no sabe. Es más, ayer cuando me lo dijo, que yo llegué medio temprano, estuvimos a punto de arrancarme a la plaza a 9 y media de la noche. Hay una plaza a tres cuadras debajo de casa. Y no teníamos pelota. Y soy el más boludo del mundo. Tengo la mejor pelota que se puede tener. No, y aparte, la verdad, acá no se usa. Che. Tiran dos tiros de Pinerúa por día, dos tiros de otro de Pinerúa por día y chau. Yo no tiro nunca. Por eso, no me siento mal de llevármelas, ¿no? No, además es tuyo. Yo me acabo de enterar que había una pelota. Vos sabés dónde lo dejo, la verdad, jenelo. Cuando vuelve a triplazo, si uno me hace tirarte, rayo el Onix y lo dejas siempre en la puerta de casa cuando venís al polideportivo, el GPC. Dejalo de tirar una vez. Ahora que ya está todo piola, déjalo de tirar una vez. Perdón, que salga en el sorteo una vez, por favor. De ratar que vuelva a triplazo primero. Chau. Esa es una noticia dura. Chau, 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 chau. Che, me llama la atención, antes que te vayas, ¿cómo te quemaste, boludo? O sea, no es que te has quemado. Se fue poniendo más rojo con el paso de los minutos, me parece. Sí, sí, tipo... En un momento eran los costaditos. Lo que pasa es que estaba recién frejito, ahora se está... Ahora está... Yo estoy contento igual. O sea, apenas llegué, me arrepentí de no tener protector solano mío. Mirá, boludo. ¿Cómo estás, boludo? ¿Cómo estás, boludo? Bien, melloso, eh. Ay, Dios mío, boludo. Che, ¿qué vas a hacer? ¿Podés contarnos un poco? ¿Ahora? ¿Movilali es o te vas a tu casa? No, me voy a mi casa. Ah, bueno. Suerte a mí. Yo salgo de casa. ¿Eh? Hago movilali con los perros. Tirando al aro con Sofía Darcy, de verdad. Dale, pajero, ¿qué haces? ¿No ves el menú vos? Sí, tarado, pero le quiero decir a los pibes. No, yo ya sé qué vas a hacer. El menú. Ya sé lo que vas a hacer. ¿A comprar flores? ¿A comprar flores? Yo compro, si encontramos, compro. Avisen el precio, yo me sumo, eh. Son 5, 6, 5, 6 G. Si encontramos, compro. Yo quiero. Margaritas amarillas te voy a comprar. Piñe está por comprar flores, Lali, ¿querés? No, no, Margaritas amarillas te voy a comprar. Ah, no, no quiero. Vos, hablando de Piñe, ¿se pagó la deuda o no se pagó? Oh, no, salí. Yo vengo hoy miércoles, tonte. Sí, guayas basura se pagó, o sea, podría... No puedo acreditar si se pagó o no, porque tuve un desafortuno con el celular. Pero la puta madre, hijo. Pero no. Un insuceso. Sí. Un insuceso, me gustó. Está bien. Che, qué quemado que está este tipo. Y atrás está blanco. No, no sabemos. No lo pude arreglar, ¿verdad? Son cosas que pasan a veces. Se sobreguide como se puede ya. ¿Qué? Sí. Qué traje. La verdad es un tema que no quiero... No, no, dejámoslo ahí porque ya... No quiero... Es mejor dejarlo ahí, la verdad. Pará, ¿y por qué no tenés WhatsApp web acá ahora? Porque bueno, tampoco, pero sí está todo el tiempo comunicado, ¿verdad? Estoy haciendo un detox, un detox de redes sociales. Desde el domingo no uso Instagram, por ejemplo. Pará, una pregunta quizás un poco incómoda. ¿Seguís streameando? Sí, pero no lo estoy haciendo tan seguido. Ok. Lamentablemente. Pero esta semana, no. Estoy muy cansado. Porque no te vi. Estoy con parciales, estoy con parciales. Estoy con parciales. No para variarte, porque no te vi. Y no tengo celular para hacer la historia, nada, aparte. Claro. Pará, ¿y el que está la posibilidad? No sé, es muy difícil coordinar una entrega de algo con alguien que no tenga tanta confianza sin tener el celular para comunicarme. ¿Cómo? ¿Se complica cuando comunicarse con alguien? Es una hora de viaje. ¿Y qué le digo vos? ¿Dónde vive él? En Belvedere. ¿Qué le pongo vos? Me estoy por tomar el G. Es que como en una hora y diez estoy ahí. Es 2005, ¿no? Comunicarse en 2005. Claro, claro. Me tengo que agarrar, me tengo que agarrar, me tengo que agarrar, me voy a sacar. No, boludo. Todo mental, digamos. Y no puedo hacer todo eso. ¿Y entonces qué te estás limitando a estar en tu casa? ¿Ir a la facultad y acá? Sí, está igual. Después voy al gimnasio y yo a casa me pongo una serie. El gimnasio es totalmente terminado. ¿No sabes lo que disfruto? Whatsapp. Yo me he dado cuenta y quedo pan. Pero puedes entrar a Instagram, te la compro, boludo. No te lo enseña. ¡Pero la concha de tu madre, boludo! Me mueres ahora. Perdón, perdón, perdón. Yo no ayudaba, boludo. Perdón. No ayudás. Pero un defecto no dejaste para lo demás, boludo. Un kilopito para lo demás no dejaste. Yo estaría entregado también. Pero eso si la contraseña de tu Instagram... ¿No te la sabés? ¿Qué? ¿No te la sabés? No, es impresionante. Ven a ver, en este momento no. No, no, la tengo muy clara. Además, ojo. Y con una pasta. Pero pará, ¿y cómo lo vas a resolver? Porque, o sea, no te va a volver el celular con la cuenta abierta. No, pero tengo mi número de teléfono ahí. Hay un código que me llegó a mi mensaje, a un mensaje mío, que no lo tengo todavía. Pero no te lo puedo mandar por mail. Ni bien conción celular. Por no olvidar contraseña te lo mandan a tu mail. ¿Sabés qué pasó? ¡No, pará, pará! ¡No, pará, boludo! De verdad, Mati. El mail del Instagram, no sé por qué. ¡No, pero no! Pero pará, pará, porque ni siquiera sé qué pasó. Empieza con Y el mail del Instagram. Y yo me llamo Matías. No sé de quién será el mail. Y Fer Vázquez creo que decía. No sé de quién será el mail. No, boludo, por favor. No, no, no. Ya está, ya está. Capaz que tiene también confundido. Ya está. Y eso que este dice que de los dos, él es el recatado. Imaginate Leandro, boludo. Bueno, a ver. Hay una situación por lo que te está viviendo. Claro, es una lastia, es una lastia. No, no, no. Está mal, está mal. Bo, si el día de mañana los echan del laburo y no tienen la posibilidad tampoco de nunca más encontrar un laburo, ¿está? Me vas a ver qué quiere que roben. ¿Qué trabajo informal, dependiendo de sus habilidades, pueden hacer para subsistir? Uh, casi ninguno, ¿eh? Es buena. No quiero pasar por situaciones de temor. Estoy tratando de no caer en la prostitución, ¿eh? Estoy tratando de buscar otra vuelta. Cuidada vos al pajero. Ahora Totoda dice que sabe hacer capitería. Lamentablemente no. Hizo cursos de mapá de no sé qué. Dice por qué no vino Bozano, ¿no? Se quedó culiando. No para, no para. A mí me dijo vos, te animás, porque él iba a venir hoy. Sí, él iba a venir hoy. Porque quería culiar. No es buenísimo que construimos ese comentario a base de nada. Yo hice un curso de repostería, trataría de ir por ahí. No, ilegal, dijo. Ilegal, no. No, 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 informal, dije. ¿Cómo ilegal? Pará. Te lo sacaste de la partena. Me voy a prender fuego. Yo no sé. Realmente tengo muy poca habilidad en general, fuera de los laburos convencionales. No tengo una habilidad, así que digas vos. No tenés un oficio. No, realmente no. Che, tener un oficio, esto es lo chivo, eh. Y rapeo en los bondis, yo rapeo en los bondis. Es como usted, busque. No es un chivo. Todos los oficios. Pero vos, es increíble lo, lo, lo. Pa' mí tener un oficio te hace hombre, boludo. Yo daría lo que sea por ser carpintero. Tendría más hombre, boludo. Yo cambiaría mi vida por ser carpintero. Vos, te juro. A los 40 años, no sé, tengo una casita así con un deck, ponele. Y me construyo yo el sillón, ponele. Sí, sí. Mi mujer tiene que pirar. O plomero, o algo, ¿viste? Esa es lo que me dio. El hombre que resuelve. O sea, pasa todo, boludo, yo se me rompe la llave y no sé qué hacer. Ah, le decís, tranquila, te arreglo la ropa. Quedás espectacular. O sea, no, pasa que para mí la necesidad te lo hace aprender, boludo. O sea, cuando... Nunca tuve que construir un sillón, la verdad. No, pero si tiene que arreglar cosas, no sé. Yo no tenía más puta idea de nada y con un amigo armamos un mueble que es bastante grande. Nah, pero el mueble es bastante fácil. Yo pensé que me iba a decir arreglar una heladera. No, quise arreglar una heladera, me parece que la cagué toda. Es que ese es el problema. Bueno, sin ofender, pero un mueble me parece que es ponerle un rato de cabeza y... Bueno, bueno, por eso te digo. ¿Y qué tan difícil puede ser? ¿Qué? 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 No. Dame, dame tareas. No me digas, tipo, arreglar la luz porque está... Porque el mueble ya viene todo medio fabricado. Ah, viene también, pero ¿qué? Cortar vos la madera y hacer las cosas vos, tipo, de cero. Pero vos decís que si le ponés... O comprar unos paletes y hacerlo vos de una. Pero si le ponés cabeza posta, decís que no podés hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser? Yo creo que no, yo creo que no, pero capaz que vos... O sea, yo pongo un tema de motricidad, boludo. Mal. Mal, estoy seco, estoy seco. Ah, no sé, boludo. Agarro, no tengo fuerza, no tengo nada. ¿Para qué? ¿Para construir un mueble? Un mueble, sí, un mueble, sí. Justamente un mueble medio prefabricado para que lo hagas acá. Para construir, no sé, un sillón, un chos acá, tipo, con paletes. De cero. ¿Con paletes? Pero eso es una... Pero paletes debe ser mucho más fácil. Lo ponés dos, dos. Es mucho más fácil que armar el... Un poco como era, digo. Y bueno. Yo nunca clavé un clavo, lo que pasó. ¿En serio? ¿En serio? Un clavo, ¿no? ¿Qué? Ah, yo de chico pasaba, me encantaba clavar cosas. Te agarraba el martillo, pero le empezaba a pegar. Sí, y dejé la pared toda destruida. Toda. No, yo de chico comía hormiga, pero no tuve ningún... Vos, lo que siempre quise, y obviamente nunca tuve porque no nacimos en Estados Unidos, es una casita del árbol, loco. Siempre... No, no, pa, yo me moría, vos. Si te debes llenar de termita, de pedaz, debe ser un asco, boludo. ¿Estás en sol? Pero... Ay, joder. No, es... ¿Qué haces, pibe? Estaba escuchando atentamente... Siempre la misma cuadra. Es increíble, ¿eh? La quita del árbol es una linda iniciativa, vos. Sí, dale. Algún día se me va a dar. Es una cuadrita, bueno. Pero ya está, ¿no? Es siempre el mismo plano. Es grande, no, pa, 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 pa... Bueno, nada, no sé, por los dos ni lo digo. Por los pibes, ¿sí? ¿A ver tus hijos? Por los sobrinos. Está bien. Estamos llegando a la florería y después arrancamos con el contenido de calidad que ustedes están esperando, ¿verdad? Bien. ¿A la florería? Sí, bueno, ahí que refrescó considerablemente, porque el sol se ocultó. Y la verdad que esa temperatura agradable que teníamos al mediodía, ahora no es tal. De hecho, lamento no haber traído un sombrerito, un gordito, porque me están dando frío en las orejas. Sí, pero la capucha no cumple la misma función que el gorro. Si te ponés la capucha, ¿se escuchará mejor? ¿Ah, se escucha como el orto? No, pero siento que te he escuchado mejor. No, porque los orto son lindos y estos se escuchan muy feos. ¿Para vos, Nacho, tío, un orto lindo? ¿Nacho, brina? Sí, no tengo culo. Ahora vi que estamos en la florería. Yo no miro, culo, hombre. Ah, como dijiste, los orto son lindos. Buenas tardes. No, yo no, vine, sí. Una pregunta. ¿Debito aceptás? ¿Expectivo o otra vez me pago? Muy bien. ¿Las amarillas de colecón? Estás quemando de una compañera. ¿Cuántos estarán? Bien. ¿Margarita amarilla no? Preguntale si tiene ahí veridad. No sé, Sophie quería margarita amarilla. ¿Qué llevo? ¿Cómo se compra esto? ¿Cómo qué vas a comprar? Por kilo. Yo estoy trabajando el tipo, ¿no? Es un ramito. Es increíble. Bueno, ella quiere un ramito. ¿Cuál? Yo tampoco sé. Yo quiero amarillas. No seas pendejo, Larry. Comprar unas flores. Salí del trend. Las rosas. Deben estar a... Sí, sí. 2.500 las amarillas. No, qué estás también. ¿Cuánto vale? Dame una verde. Quiero un ramo de esas de 300. Ya está. Bien. Sí, amarilla. ¿Para? Y no sé, qué decís. Sí, sí, por mal. No, bueno, sí, Dal. No, 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 no. Que se encargue sófico de cosas. No, no, no. No sé cómo van a putear, ¿entendés? Voy a hacer un regalo y me van a putear, pero no importa. ¿Por qué vas a putear? Porque haga lo que haga va a estar mal. Porque ella quería pasar margaritas. Y estas no son margaritas. Pero bueno, por lo menos son amarillas. Pero había margaritas. ¿No había girasoles ahí? ¿No es lo mismo? No lo mismo. Un aceite. Margaritas amarillas no hay. ¿Estás seguro? ¿Y margaritas tenés que no sean amarillas? Tampoco. Está, tranqui. Está, deja. No te quiero enloquecer. ¡Anda nomás! Espero que tengan todas las habilitaciones, ¿verdad? Espero que tengan todas las habilitaciones en regla. No, dame aquí, ya está. Está la base de panorómica. Bueno, ahora después te acompañamos a la carnicería. Sí, 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 sí. No sé, no sé. No, capaz que venimos a buscarlo cuando venimos. Dejame la pregunta, ¿eh? Porque estamos usando el teléfono para la llamada y hay que pagar ahí. Ya venimos. Che, Lali, top 3 peores móviles. Pará, pará, pará. Pará que recién arranca. ¡Hater! No hay que arreglar con la mala onda. Estamos en calma. Ah, ok, ok. Lali, caía, Lali. Vamos, vamos. ¿Cuánto vale un ramo de flores? ¿Cuánto vale un ramo de flores para ustedes? 300 pesos. Para mí, para mí están 300. Ah, lo escucharon. No, por... ¿Por qué Timmy se hizo tortita? ¿Lo qué? Nah. ¿Se hizo torta a Timmy? Es, bueno. Es como caminar con una persona mayor al lado que te cuenta, que lee un poco en Twitter y te cuenta... ¡Purro! Ni Twitter, portales de noticias. No, 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 no. Se hizo tortita. ¿Se hizo tortita? ¿Pero vieron la noticia? Sí. ¿Es posta? Sí, boludo. Sí, es... Está con John Big. ¿No se acuerdan de la publicidad de la galletita? ¡Fa! ¿No se acuerdan de la publicidad de la galletita? ¡Mandale full camera, Lali! Sí, sí. ¡Mandale full camera! A ver, contá, ahora, contá, dale. Yo quiero escuchar también. Bueno, Lali, ¿qué opinas del porno? ¡Ja, ja, ja! ¿Porno helado? Dale, ¿qué ibas a contar? ¿No se acuerdan de la publicidad de la galletita? Que se tiraba por el toro, Lali, se hacía pelota y decía, ¡Mamá, me hizo tortita! Sí. No, 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 no. ¿Qué te hizo? Nada. ¿Qué te hizo tortita? No, muy bien, muy bien. Ya había tocado el tema. Sí, sí. Por si no había... Por si alguien no había agarrado el clip para subir a Twitter, ahí va la vuelta. Te pongo el jato segundo y estás al palo. Perdón. Viste que tiene... Está laburando el hombre. Uy. Está en la camioneta. Acá tenemos un amigo que va pasando... Lleno de gente está. ¿No te da para regalarme dos minutos? ¿Eh? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da ahora este viernes? No, está mal. Está mal. Lali Sonzol entienda a la gente. Y sí. Entiende tu problema. Compratero, está Lali, presidente. No, 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 no. No, no, no. No me da para... En octubre votarlo a él. Para atraparlo. Che, estoy preocupado. ¿Por? Porque hay gente, pero están en otra. A ver. A ver si ella me regala un minutito. A ver. A ver. ¿Tú puedo molestarme un segundito? ¿Para hacerte tres preguntas? Primero. ¿Tú no manejas? No. ¿Cuánto te falta para cumplir 18? Cinco años. Ah, un montón. ¿Te gustaría manejar? Sí, odio. Si me dejaras. Si tuvieras un auto para entrar a todas tus anteriores, ahora que viene el verano, ¿a dónde irías? Apunta. ¿Para qué? Se me complicó acá. ¿Apunta al este? ¿Y qué música irían escuchando? Bien. Si es un auto bien grande, así que tiene lugar para siete personas. ¿La usarías también para dormir e irías paseando de repente por diferentes lugares? ¿O el auto para andar, pero no para dormir? Gracias. Muchas. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Ana. Beso. Bueno, yo le digo gracias y le pongo el micrófono como para medir. No, gracias a vos. Claro, claro. Pero no me dijiste. Este, bueno, muy bien. ¿Cómo es la pregunta entonces, Zonsol? Oficialmente estamos presenciando el peor movimiento. ¿Viste? ¿Viste que a mí se me pega por portación de rostro nomás? Se fue cayendo. El Prina sabe. Se lo jaste pesando en la cabeza. El Prina sabe. Lo metiste más abajo. Yo lo pincho porque es como que te sirve en la primera. Usted, le falta conocer a la de Zonsol. A ver, Zonsol, tenés que pincharlo un poco. Tenés que pincharlo un poco. Como así que ahora rinde. Pero pobrecita. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién crees que le preguntes? ¿Toc qué timbre ahí? ¿Súbrense? No. Hay que empezar a molestar gente. Ya está. Meterse para las casas. El camino siempre llega. Llega cerca, ¿eh? La huequita. Llega cerca. ¿Mana izquierda ahora? Ahí está. La línea de izquierda. No, vamos para allá. Bueno. Vamos a la plaza a ver si tenemos suerte. Es que ya estamos. Perfecto. Con la cámara dedicada a la gente que viene estamos recorriendo la capital del país. Perfecto. Con una agradable jornada prima de alto de septiembre. Bien. Ah, un perrito, mirá. Mi amigo, conté. Llega, ¿novedad de Flamengo? Novedad de Flamengo. No, no sé nada. No sé nada. No sé nada. Bueno, voy a procurar hoy en contacto con mi amigo Gabriel Reyes para estar de tanto mañana en las principales noticias de un flash. Bien. Bien, 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 bien. Tranquilo. Pero grande. No, estoy preocupado. Estoy preocupado. No pasa nada. Estás metiendo buena caminata. Sí, pero... Estás haciendo un poquito de ejercicio, ¿no? Claro. Pero no es así, vos. No hay nadie en la calle, dice Mica. Tienes razón. Al policía ahí. Está muy mal el de la décima. Muchachos, ¿cómo andamos? ¿Quién me regala un minutito para hacer tres preguntitas, boludas? Los tres. Divino. Bien, bien, los pibes. Otra vez. Tal cual. Estuvieron en el campeonato de la plena, tal cual. La pregunta viene por otro lado. Es verdad. ¿Quién más nada de ustedes? ¿Quién tiene libreta? No sé en el país. ¿Tu nombre? Juan. Juan, escuchá. Imagínate que tenés un auto bien grande. Así, entran todos tus amigos. ¿Para dónde arrancarías ahora en el verano? La positiva. Hola, Pedrés. ¿Eh? No, a Punta del Diablo. A Punta del Diablo. ¿Y qué música se escucha en ese auto? Está chamuchando, ¿eh? Sí, un poco de todo, rebetón. ¿Algún artista favorito? No sé. No sé, en realidad mucho. Pero pensá en un auto así, grande y lujoso, espectacular. Se lo va a coger. ¿Se usa solo para andar o puede ser también base para dormir? Sí, se puede servir para todo, tío. ¿Alguna otra cosita que harías en el auto? Ah, pírale, tío. Esperate, Juan. Bueno, muchas gracias a vos. Un beso de la tarde, ¿eh? ¿Eh? Se ríe, ché, Lani. Se ríe, disfruta. ¿Quieres que les pase a Juan y a ustedes? No, no, no. Ahora es Juan. Gracias, muchachos. Suficiente. Tranquila, tranquila. Espectacular. Vamos a cerrar los pibes, ¿viste? Un torre cuenta y lo conté así. Están en fin de participar en el Omovilali para contribuir con un país mejor. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, temperatura fría, entonces. ¿A qué salir abrigado? No, ahora mejoró un poquito. Se ve que ahí vamos a agarrar la sombra. Mira que tenemos que ir a un plano de flores, en serio. Las generas las guardo con mucho amor. Preguntan acá qué caga te mandaste que querés comprar a las margaritas. Ah, la primavera, supongo. No, soy un desastre. Fue el día de la extra, pasó la primavera. Se empezó a juntar, ¿no? Ah, ¿te dijo? Encima de eso, ¿entendés? No, estás en el Omovil. Por eso fue a buscar hasta la pelota basque, todo, ¿no? Todo lo que pueda. Todo lo que se muere. De hecho, está por comprar un jardín. No es que estoy como Fenix en la tabla de primavera. Estoy como Villapaníola que el año me empajó 10 pechas antes, boludo. Está bien. No, total, total. Está bien. Todas las refinerías llevan al fútbol. Alejandro Funtos es un sol. Es muy poco. La señora, la señora, la señora, la vecina, la vecina, la vecina quiere, pide. La señora pide Movilali. No, no, bueno, le hagan ustedes las preguntas, ¿quieren? Y bueno, vale, vale, vale. Disculpe, señora. Tiene cambio de sien. No me moleste, buenas tardes. Estamos en vivo haciendo guarda con esto. Se la va a ser nerviosa. ¿Te puedo molestar o preferís que no te moleste? Mira, yo te voy a dar el auricular. Aquí está. Y mis amigos, Matías. De la vida te van a hablar. Nada fuera de lugar, quedes tranquila. ¿Cómo es su nombre? Mata, los está escuchando Matías, Ignacio, Alexis y Ezequiel están en el estudio. Hola, Marta, ¿qué tal? Un gusto. Buenas, Marta. Pará que se sacó el auricular. Ahí escuchás, Marta, a ver ahora. Buenas, Marta, un gusto. ¿Todo bien? Le queríamos contar. Muy bien, sí, muy bien. ¿Usted maneja? No. ¿No? ¿Y si manejara? Nunca manejó. Manejé, sí, pero ahora no. Bien. Y cuando manejaba, ¿qué disfrutaba de un auto? ¿Irse para afuera o para qué? ¿Qué uso más disfrutaba? Ir para afuera, sí. ¿Ir para afuera? Ir para afuera, en la ciudad, no. Ahí va. ¿Y escuchás? ¿Y destino favorito? ¿A dónde le gustaba ir? A Punta del Esco. A Punta del Esco. A Punta Azul también. A Punta Azul también. ¿Iba escuchando la radio, música o qué le gustaba ir haciendo mientras viajaba? Escuchaba, sí, música. Ahí va, ahí va. Y muy importante el espacio, ¿no? Para esos viajes largos. No sé si los hacía acompañada. Pero muy importante un auto grande, ¿o no? Yo siempre iba con mi esposo, tenía una camioneta. Mirá qué lindo, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, muchas gracias, Marta, por este rato. Por nada, eh. Y que tenga una buena tarde. Saludos. Gracias, Marta. Divina, Marta. Ay, fue un palo. Divina. Gracias, Marta. Divina, Marta. Buena onda, Marta, la verdad. Buena onda. Nivel de Candy Crush faltó. Buena nota. Buena nota, Mati. Bien, Mati. Hice lo que pudo. ¿Cómo? Lo que quise. La química con... Este fue el cartel, sin que se vea lo de arriba. Este fue el cartel que me hizo abordar. Tranquilo. Señaló lo de arriba. Si no vimos lo de arriba, vimos la antografía que tenés al lado tuyo. Quedate tranquilo con eso. No se está viendo nada. Quedate tranquilo nomás. ¿Qué onda, boludo? Posta, estoy preocupado. ¿Qué? Poca gente, la verdad. Parece la arroba. Si está en una entrevista, póngase el auricular. ¿Para qué es? Están mis amigos en el estudio. Matías, Ignacio, Alexis. No tiene ni idea de quiénes somos. Soy la nuera de Farage. La nuera de Marcel Riff y Carolina Fargo. Muy bien. Todos de la colectividad. Sí, pero aparte de todos, a mí me escucho todos los días salgo contigo. Los domingos también. Bueno, muchas gracias. Fanática de Carvallo. Fanática de Carvallo y de Cucar. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Que no puedo creer. Pato Rebufero un poquito. Yo tampoco, pero bueno, la vida misma. Estas cosas que a mí no me superan. Muchas gracias. No me superan. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quieres hablar con mis amigos o no? ¿Quiénes? Está Matías, Ignacio, Ezequiel y Alexis. ¿Cómo es tu nombre? Alisha, están charlando contigo. Miralos ahí que ellos te van a hablar. Alisha, ¿cómo estás? Bien. No sé de dónde me hablas, pero estoy bien. Te habla Matías de acá, del estudio de la radio. De Agüeno TV. Ah, mirá qué bien. Pues tengo muchos para hablar yo. Ah, sí. ¿De qué quiere hablar? ¿De qué quiere hablar? Políticamente puedo hablar. No, sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. Parece bien. Las cosas no están bien, pero bueno, a pesar de ser blanco, te lo aclaro. Ahí va. El famoso yo sí lo voté, ¿o no por eso ha hablado todo lo que hace? Yo no estoy de acuerdo con la parte legal. ¿En qué sentido? En el sentido de la justicia está mal. Ah, está mal la justicia. Voy mal. ¿Vos te criaste en otro Uruguay? No, no me crié en otro Uruguay. Me crié en este Uruguay. Tengo una pareja que está en el cielo, que era el inspector de todas las casas. Y conozco a el señor Mendoza. Ah, mirá. Pero, ahora. Bueno, Mati, no sé qué más le querés preguntar a Alicia, le estamos detentos escuchando. ¿Del tránsito vos manejás, Oalo? Sí, ahora no manejo. Manejo muchísimo. Es que ahora ofendí un auto debido a un problema. Mientras que de familia, es por día auto, pero de mi casa, pero ya voy a recuperar de vuelta porque mi fuerza no me salta. Sigo trabajando en el libro sin movilidad. Bueno, y si justamente todo. ¿Te asustó? ¿Te intimidó? ¿Te intimidó? Bueno, es que Alicia, a veces los jóvenes del día no están preparados para escuchar las verdades de una persona que ya ha vivido muchas, pero le quedan muchas más por vivir todavía. Mucho que te he vivido. Y sé mucha tu historia. ¿Mi historia? ¡Uy, qué susto! Bueno, Alicia, ha sido un gusto. Me ha susto, me ha susto. Bueno, muchas gracias. Eso, grande. Ha sido un gran hijo, ha tenido una gran familia y un gran ejemplo. Muchísimas gracias, de verdad. Muy lindas palabras. Permiso, Alicia. Muy amable, ¿eh? Gracias por tu tiempo. A mí me gustaría hacer una entrevista. Realmente, con muchas cosas que hay que decir de Uruguay. Bien. Seguramente no seamos en el espacio indicado porque nosotros vamos más por el lado del humor. El humor. Ay, me encanta el humor. ¿Te encanta el humor? La necesidad de estar en la altura de escuchar todas las verdades que se quiere denunciar. Ah, bien, sí. Con mucho gusto, la esperamos. Piten. Estamos en Nicaragua y Libertador. Pero, mi amor, eso necesito una invitación. Normal, normal. Yo te doy mi... Mi celular y yo juego. Me encanta jugar a todo. Bueno, dale con ella, que es la productora. Sí, mi tabela se llama. ¿Y está con los domingos también? No, esto no te deja que hablar en el 4. Esto es A Bueno TV, es un canal de internet. Ay, Dios. Eso no lo hago para yo entrar en los streaming. Enseñenme uno a todos. En YouTube, en YouTube estamos A Bueno TV somos. A Bueno TV, así como ve acá. ¿Y ya es así? Sí, que tengo YouTube. Exacto. Y ahí jugamos. Ahí jugamos. Muchas gracias, Alicia. Gracias por su tiempo. Muy amable. De quién estoy hablando. Por supuesto. Saludos. Pero no tienes que seguir. Es que acá viene la hermana de él. Pará, vale, 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 vale. Claro. ¿No conoces a Carolina Farber? La conozco, por supuesto. Sí, no la va a conocer, no. Alicia, ¿qué? ¿Ya estamos en hora? No, no, no. Sáquenlo a nosotros, gente. Lali, por favor. Es el de repente el móvil. Eso nunca hay que decir que es el peor. Claro, claro. Había que mojar. Había que mojar. Che, y el tránsito se va, se va. Usted. Qué espectacular. ¿Me regala un minuto de su tiempo? Pero ponele su, Mika. Es una escena de los simuladores. ¿Qué hace Mika? Con el este que... No, Mika quedó charlando con Alicia. Se quedó charlando con Alicia. Sí, claro, por supuesto. Está perdiendo la invitación. Le está pasando, le está escribiendo a abuelo TV. Tenía un mensaje de hablar, ¿eh? Me tenía que dejar tirar la bajada. Sí. Mucha. Volvé, volvé, volvé que Mati le pregunta del auto, por favor, boludo. No, 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 ¿sí? No, 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 no. Ya, ya, ya. Lo único que tengo para decirte es que si lo hace Alicia, que está caminando acá por la calle, no lo vas a hacer vos en tu casa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguidnos en todas nuestras redes sociales para... ¡Bien! Hola, buenas. Claro, gracias, Alicia. Me voy a seguir trabajando. Pero bueno, en cualquier caso, acuérdense, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Se va corriendo, Diego. Te tenés atrás, Alicia. De este contenido de calidad, ¿verdad? Te estás levantando la mano de atrás. Pará, pará, Nelly, pará. Suficiente, suficiente. Se pide me gusta, ¿eh? Si rieron, pónganme a gusto. Un me gusta. Hemos rieron, hemos reído. No, no, este me mató. Después de la conversación. Bueno, y hablando del tránsito. La llevaba por donde iría. En un momento quiso bajar línea, Alicia, que hubo que cortar. Se autopreguntaba y se autorrespondía. Tremendo, boludo. Vamos a charlar con un amigo. Vamos a tratar. Además tocó todos los temas, ¿no? Arrancó suave, bajó en línea. ¿Vos? ¿Cómo se llama la criatura? Juan Bautista. ¿Cuánto tiene? Mueve. ¿Y vos te llamás? Juan Martín. Juan Martín, ¿manejás? Sí. Y si imaginate, ahora que viene el verano, que tenés un auto grandote, así, para siete, ocho personas, pasás a buscar a todos los amigos, a toda la familia. ¿Para qué lado arrancás? Para Roch. ¿Qué se escucha? El traje de París de Germán. Bien metida. Y la otra pregunta, ¿un auto grande, lujoso, se usa solo para andar o también puede ser la base, caer moviéndose en las distintas maneras de Roch y dormir ahí? Bien metida. Bien. ¿Algo más, chicos, que le quieran preguntar a Juan Martín? No, señor. Bueno, los está escuchando Juan Martín. No, con... Ahora sí. Juan Martín con Juan Martín y ahí está la criatura, el policía, mirá, el perro policía. ¿Cómo se llama el perro, Juan? ¿Cómo se llama? Hachi. Hachi por Hachico, evidentemente. Sí. Bien. ¿Y es el Sagitario? Gran película. Perfecto. ¿Película favorita, Juan? ¿Y cuál puede ser? ¿A qué que era? Hachico. Hachico, boludo. Hachico, cuidado. ¿Hincha de...? Yo pensé que estaba pidiendo opciones. Peñarol. ¿Cómo estamos para mañana? No conseguí entrada. No. ¿Tenés al lado la persona indicada? Ganamos. No se escuchó, Nacho. ¿Tenés al lado la persona indicada, Juan? Peleador. Hay que pinchar un poquito. Bueno, ¿cómo la ves para mañana? Sí, para mí mañana ganamos. Bien. Juan, lo mejor y lo peor es ser padre. Sí, lo mejor es tener amor incondicional y lo peor es dormir poco. Bien metido. Juan, por ahora, ¿9 meses tiene tu hijo? Sí. ¿Qué fue con lo que más flasheaste? ¿Qué hizo? ¿Con qué flashear? ¿Una mala o una buena? No, no, una buena, una buena, una buena. En una buena cuando empezó a batear. Claro, increíble, boludo. Increíble. Sí, sí. ¿Nada? ¿Y la mala? Y la mala el otro día vomitó y apareció ahí por sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos arriba, Juan. Muchas gracias a vos. Bueno, Juan, un abrazo. Para que te robo el... Ahí está. Gracias a vos, en serio. Y vamos arriba. Ahí se van las tres. Juan, Bauti. Sí, sí. ¿Qué? Le tengo que hacer unas preguntas a los muchachos, Lali. Bueno, cuarto. Dale. De momento. Ustedes, si tuvieron un auto ahora que se viene... Vamos a comprar... Vamos a comprar... Perfecto. Perfecto. Las flores. Chau, amigo. Cuidado que está Lice ahí. Ahora que se viene el verano, ¿ustedes, si tuvieron un auto? Sí. ¿A dónde se irían? Piriápolis. Piriápolis. Piriápolis es... Tengo familia y es mi destino... Te conociste a tu primera novia. También, donde me robaron el celular, pero tengo familia ahí, sin duda, Piriápolis. Yo... Punta Colorado. Uh, qué lindo. Me encanta. Me encanta. ¿Vos? Yo también, ahí en el medio, entre Piriápolis y San Francisco. San Francisco. Estamos todos ahí. Estamos ahí. Estamos todos cerquita. Y yo me iría a Las Toscas. Me gustan mucho Las Toscas. Parejarte bien de todos ustedes. Es de mi valía de los favoritos. Sí. E iría escuchando... Ahora estoy escuchando mucho a Del Arroz. Del Arroz. Mirá. Sí. Una loca que la rompe mal. Una puertorriqueña. Eh... Hay que decir que iríamos escuchando, ¿verdad? Que iríamos escuchando. Yo soy bastante del reggaetón viejo. Es un poco polémico, pero me gusta ir la ruta bien arriba, disfrutando. Y en el caso de ir con Amigo, ¿no? Porque es un auto muy grande. Reggaetón viejo, quedándome de risa con Amigo y disfrutando el viaje. Si voy con La Negra, sin parar, tres discos. El disco Manuel Medrano de Manuel Medrano. El amor después del amor de Fito. Y Cabilo Juramento de Conociendo Rusia. No, los míos mucho más básicos. Entraría a la aplicación de Mundo. Top 50. Y Top 50 y vamos para adelante. Ahí escucharon este mito. Bueno, y si necesitas más espacio en tu auto, la mejor opción es la nueva SUV. La Jack JS8 Pro, que tiene siete plazas para que puedas pasear con tus amigos o con tu familia. Correcto, Ezequiel. Tiene todo lo que buscas. De techo solar, panorámico, eléctrico, cámara 360, monitoreo de punto ciego, cargador inalámbrico para celular. Y mucho, pero mucho más. Y si lo que necesitas es un auto eléctrico, entonces podés elegir el Jack Iterby, que lo tiene todo. Diseño, conectividad y seguridad. Seguí a arroba JackAutoHuy en sus redes y enterate de más. Correcto. Muy bien. ¿Cómo es el tránsito? ¿Qué? Me mató. A mí me encanta el humor. A mí me encanta el humor. A Alicia Quintasilla. A Alicia se me hace una huesa, Alicia. A Alicia se me hace una huesa, es una realidad. Porque en un momento arrancó, iba por ese lado y después, bueno, se divirtó un poquito también. No, me puse filósofo. Les tengo una pregunta. Sí. Estamos muy filósofos ahora. Sí, preguntón. A ver, ¿alguna vez les pasó enfrentarse a alguna situación en la que pensaron, es ahora o nunca? Me pasó, me pasó. Me pasó. Sí, obvio. ¿Quién no, Toto? Cuando el último, y bueno, con todas las decisiones, para empezar a estudiar este año fue ahora, sentí un poco. Que en realidad no, después te das cuenta cuando empezás que no, porque hay gente mucho más grande y todo. Pero yo la había repetido un año y dije, pa, si no arranco ahora, me va a recostar después de arrancar de grande. Ya me acostumbro a estar en el pedo. Y dije, tal, es ahora o nunca. Y arranqué siempre, igual ya tenía muy claro lo que me gustaba, que es una facilidad, pero tuvo que arrancar y arranqué. Igual está ahora, la verdad, aquel que se quedó reservado no era tan. Pero en el momento lo sentí, como así. Y sí, boludo. Y sí. Yo puedo decir, me llamarán Poyera capaz, pero cuando empecé a estar con la negra, dije, bueno, es ahora o nunca. Porque no te va a dar bola dos veces. Y me puse las pilas en ese momento, me aferré, firmé contrato y uno empezó a dejarse. A mí me pasó para tomar la decisión de estar acá. ¿En serio? Sí, porque dije, es ahora o nunca, básicamente, porque no veía mucho más de, bueno, si no es ahora, ya voy por otro lado y ya fue. Así que la decisión de estar acá fue un poco ahora o nunca. Yo, además a lo superficial, lo último fue cuando me hice las mechas, dije, ya fue, me la hago ahora. Y el tatuaje también. Y el tatuaje también. Bien. Totóa, te comento, con ahorrá o nunca, ahorra o nunca, vamos a ver, Totóa te comento, con ahorra o nunca, todos los precios bajan. Aprovechá las grandes ofertas de Tata con descuentos hasta del 40%, por ejemplo. Un pack de shampoo más acondicionador. Antes, ¿sabes cuánto estaba? ¿A cuánto? Tirá un precio. No sé. Alrededor de... 600 pesos. No. 800. 509 pesos, ¿sabes cómo está con ahorrado o nunca? A 400. La lógica, no sé. Aún más, querido. 202 pesos. No, qué locura. Papá, ¿dónde mierda puedo ver esto, Totóa? Entrá a la web de Tata o seguíos en sus redes y enterate de las grandes ofertas que nos ofrecen. Correcto. Hay que aprovechar los últimos años acondicionados. Después pasan los años y solo pasa frío, ¿no? Claro, y va bajando. Está con sueño, loco. Tres horas de aire. ¿Pero por qué viniste antes? Porque faltó lucho. Espectacular la conferencia de Bielsa, ¿eh? ¿Qué? La conferencia de Bielsa espectacular. ¡Vos, qué locura la Alicia! ¡Qué locura la Alicia! ¡Buenísimo, boludo! Blanca, pero autocrítica, le dijo Lali. Sí, señor. ¡The One, aparte! Estaba con ganas de hablar. Estaba enojada Alicia. Aparte, primero tuviste una rica y después estás loco. Nosotras del cucurullo y yo no lo vio ni un pedo. Repeto para Alicia que está llegando ahora con Lali. Sí, está viniendo con Lali de la madre. Ojalá la traiga Alicia. Por favor, igual no lo vas a hacer. No, sería maravilloso. Además, ya estamos sobre el final. Pido 20 minutos más, te juro que pido 20 minutos más. O bueno, quizás no. O quizás estaría bueno ir saliendo loco. Creo que estaría fechado. ¿Cuándo volvés, pibe? Vuelvo mañana. Y el viernes va a estar el Capitán Tabaco. Ok. Probablemente después de tener 25 orgasmos va a estar el Capitán Tabaco. Así que probablemente la semana que viene empezaremos a streamear. No, lo que dije ayer. Cuando en este momento regresa... Yo, pará. Yo conozco a Marito Cáceres. Escuché a unas cosas. ¿Sabés quién vive acá? ¿Sabés quién vive en frente acá? La prima de Sergio Gómez. Y no sé qué le habrá dicho a Mica después, ¿no? Y sobre el tránsito. No, no, no. ¿Cómo me...? Fue un contraste muy grande. Ahí va a tirar a algo. Me dijo, ¿quieres preguntarle algo? Y bueno, sobre el tránsito. No pasa más. No. Parecía que no. Aparte, parecía que era un Movil Ali complicado. Es lo que tiene Movil Ali. Es lo que tiene. Un momento menos esperado. Es como Danubio. Te noquea. ¿Top 3 figura de este Danubio? ¿Qué hacen? Top 3, Sebastián Fernández, Emiliano Ancheta y Mauro de Cochea. Esta es de La Ross. ¿Jugó Mauro el otro día? Sí, con máscara. Ah, con máscara. Sí, para mí le rompieron el nariz conmigo. Sí, le partieron. Estamos charlando del grande, del fútbol uruguayo. Está perfecto, hermano. Por favor. Ah, porque yo no tengo auriculares, claro. ¿Y qué? No, no estaban... Escuchá, escuchá, escuchá. Puedes subir yo. No, él está en su viaje. De hecho, yo le estaba hablando de otra cosa y me dijo, sí, sí. Bueno, justo agarré la parte de la música. Pero, bueno, postre. Ah, pero Choco, te lo hará el pedazo a propósito, boludo. Me tiró un manual. ¿Te duele? Hay que apoyarla en nuestro uruguayo, ¿o? ¿Qué es esto? A Rodríguez Carnaval le gusta, así que Rodríguez Carnaval es Puerto Rico. Hay que apoyarla en nuestro uruguayo. Ay, Dios mío, boludo. Puerto Rico, ¿qué? De ahí envió un mico. ¿No? ¿Puerto Rico, qué? No, hay un mico todavía. Y a un mico que es la novia de Lali. Que es la novia de Lali... No, de Lali, de Tini. No, pero de Lali que se hizo... Tortita. Ay, qué lindo, che. ¿No se acuerdan de la publicidad? Yo sigo, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo también. Mamá me dice... Me dice Tortita. Y la otra que recordás es... Vas a ver cuánto sea grande. Salame. Un juguito. A ver, se lo recuerdo. Salame, ¿pero qué tenía que ver con salame? No, era un juguito, pero como que tomando ese juguito se iba a ser grande y... Y a placer la botella con rabia. Vas a ver cuánto sea grande. Salame. ¿Ustedes creían en el... ¿Se acuerdan del yogur de un dinosaurio en Argentina? Sí, se te hacía crecer. Un chucu más grande que una casa, ¿no? Sí, obvio. Y eso no se puede denunciar como falsa publicidad. Pasa que probablemente la letrita chiquita abajo, viste, los reclames, te pone... ¿Vos te reís? ¿Viste lo de el energizante RB? Sí. ¿Saben la historia? No. Claro, un loco le hizo un juicio por... ¿Por qué no voló? ¿Por qué no lo iba a... ¿En serio? Espectacular. Claro, y después hay otro caso... Pero agarró plata. No me acuerdo. Hay otro caso... Que está en Netflix. Sí, el del avión. El del avión. Ese es impresionante. Ese está bueno. ¿Cuál es? Ese es impresionante. No me acuerdo qué marca. O sea, que anunciaba que con diferentes puntos consumían esa vida, podías actuar diferentes prendas. Claro. Y si hacía 100 millones de puntos, te llevabas un avión. Y el loco hizo la cuenta y dijo, eso no va para llegar a 100 millones de puntos. O sea, tenía que poner que te diga, no, tiramos un bolazo. Porque mucha plata, pero a la vez era... Comprabas un avión a un tercio de lo que salía. Claro. Y lo hizo... Y no me acuerdo cómo termina, Bob. No, no lo voy a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo quiero buscar. Es buenísimo. ¿Dónde está mi avión? Buscá. ¿Dónde está mi avión? Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. En un momento en Argentina fueron los Ramones a tocar y habían hecho una promoción, una bebida, que con una determinada cantidad de tapitas podías canjear la entrada para ver a los Ramones. Sí. La cosa es que al final no dieron abasto con las entradas y todo, entonces terminaron realizando un motín después los fanáticos de los Ramones. ¿En serio me decís? Y sí, es lo peligroso de sacar esa promoción. Para reflexionar, che. Sin pensarlo demasiado. Yo... Había una galleta conocida. No sé. No, la buscá, la peloté. Había una galleta de las más conocidas que prometía viajes a Disney y eso, el chico. Y el chico, para uno de Disney, es como, pa, debe ser imposible ir ahí económicamente. Y no... Y uno, yo iba a una escuela de música de mañana, antes de ir a la escuela, y uno me dijo que, de esa escuela de música, me dijo que había, que había ido, que había faltado a la clase anterior porque te había ido a Disney por la Torio. Y yo le creí, le creí hasta que lo estoy contando ahora y me doy cuenta que no. Que claramente no había ganado su vida. Que el loco no lo dices, ¿sabes? Sí, no. Pero... Yo iba a decir ahora cuando lo empecé a contar que era la única persona que conozco, había ganado una cosa de esas. Claro. Pero no la ganó. Luquista Dotti pregunta, ¿para cuándo Ignacio y Nacho Pinto se enguardan con estos? La verdad que no demora en venir. El otro día me enteré que es hincha de Unión Atlética. Estaba en la cancha alentando a su azulgrana. Sé que José Ríos sí, jugó incluso. Inverto también. En Manubio jugó. No, pero... ¿Jugó en Unión? Creo que antes había jugado, es muy hincha o algo así. Sí, sé que es muy hincha. Nachito lo vi en la cancha de Unión. Es más, me mandó una foto que estaba ahí y yo no lo vi. Se lo puede traer, ¿eh? Gran tipo. Por supuesto. Es mi pollo. Lamentablemente lo pone poco a Pud, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Yo creo que pasa que Kike Femia es más un guerrero. El año pasado cuando jugó algo bien. Claro. En el momento fue medio figura. ¿O fue este año eso? No, este año a principio. Ahí va, ahí va. Bueno, la selección confirmó la pipa, ¿eh? Bueno. ¿Sí? ¿En serio? Buena. Apala. Bueno, vamos a ver. La que me voy a comprar en la feria por 750 pesos. Uh, al lado de mi facultad, ¿viste? Ahí. Ahí. Uh. Vibra muy mal la otra vez. Mañana desde 15.30 estaré conectado en el mismísimo CDBS. Bien. Calculo que recorriendo las inmediaciones y charlando con los hinches, ¿qué voy a hacer? ¿Y sí? No sé. Bueno, pero produzcan algo. ¿Estará el capitán por ahí? Pará, pará, pará. Y no es para ahí, es para vos, para ustedes. ¿Qué? Sí, claro. Alguien puede empezar un montón de preguntas, pero lo quiero más rápido cuando le paso el auricular al caminante. Pero pará, pará. Al peatón. Pero con nada, ¿no te gustaron las seis preguntas que le hice a Juan? Tuvimos una charla totalmente enriquecedora con Alicia, aparte. ¿El trámito qué onda, Alicia? Es más, está Alicia en la puerta esperando. Dejalo. Estimados, ha sido un placer. Nuevo mañana como todos los días. ¿Alguien quiere decir algo? Nada más, nos vemos mañana. Hoy anoche a las 10, allá hago. Bien, bien. ¿Cómo acuerdas? Vamos, partidazo, no te respeto. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Vamos? Estoy para ir. ¿Tallao? ¿Tallao o no? Pasa que siempre era de otro lado, sí. Ya te dije, estúpido. Tenés que ir a ver Unión Atlética. Bueno. Gente, ¿los dejo me voy a ver Unión Atlética? No, mañana. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.